De lunes a viernes, a las diez de la noche. La noche paranormal. Marcos de Posadas Misiones. Hola Héctor, desde San Ramón de la Nueva Orán. Desde San Juan, te escucho siempre. Prometo que me suscribo y sigan así adelante. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. 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 BebanaRadio.com Porque ahora, tu celo es la radio. Héctor Rossi presenta. Tras noche paranormal. El libro. Veinte historias reales, contadas en primera persona. Con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de trasnoche paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en quieromilibro arrobalibroparanormal.com.ar Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches. Está la Jean. Y te quiero comentar lo que me pasó cuando yo tenía 15 años. Yo fui a visitar a mi abuelo. Yo me quedé con mi abuelo y mi mamita. Entonces ya era muy tarde. Todo bien. Mi papá tuvo que irse al otro lado a descansar. En este caso yo fui a la chacra. Con mi abuelo. Yo me quedé con mi abuelo y mi mamá. En su casa. Nos quedamos a dormir. Bueno, obviamente mi abuelo se quedó en el primer piso. En este caso venía a ser la primera planta. O sea, nosotros nos fuimos a los altos, al segundo piso. Que estaba entablado con madera y cierta parte pasaba luz. Y se podía ver por los agujeros. Era como aproximadamente una de la mañana. No me recuerdo. Yo tenía 14 años. Y escuchamos un fuerte golpe ahora. Obviamente que en el campo bulla casi no hay. Echamos un fuerte golpe en la puerta. Así con tipo cadena o candado. Y golpeaba. Bueno, mi mamá y yo obviamente que nos levantamos. Y calladitos pues nos pusimos a mirar por los huecos del entablado del techo. Y nos tuvimos a percatar que había entrado una persona. Bueno, nosotros mirábamos así despacio, entretenidos. Y para esto nosotros, bueno, mi papá, mi mamá, me habían contado aquí. Mi abuelito no sabía leer. No sabía leer y tenía esa dificultad. Y ya de rato lo dejamos a mi abuelo que había sacado un libro negro con letras. Claro, todas las hojas eran negras. El libro era negro con letras blancas. Y mi abuelito se puso a leer. Se puso a orar, se puso a leer. Cosa que él no sabía. En fin, entonces despacio con mi mamá nos damos para ver quién era la otra persona. Porque hablaban unas letras que nosotros no entendíamos. Bueno, yo no entendía. Y nos pasamos a otro agujero para ver con quién estaba conversando o leyendo. Y nos pudimos ver la cara. Lo que sí vimos, que a través de la sombra del mechero, se podía ver la forma de una persona que tenía unos pequeños cuernos en la cabeza. Y una cola. Y que estaba ahí moviendo, moviendo ahí. Al frente de él. Y la verdad, se nos paralizó el cuerpo. Y lo único que hicimos fue movernos despacito. Y nos pusimos a dos agrazados. Y tapándonos la cabeza y quedándonos sin hacer bulla. Hasta que pase todo. Ya era como las 5, 5 de la mañana, 5 y media. Y ya los gallos comenzaban a cantar. Y la puerta se cerró. Ya se había ido. Y para esto, mi abuelo comienza a subir despacio. Las escaleras y va de frente a los saltos. Arriba donde se guarda lo que es el maíz para que seque. Y nos dimos cuenta que ahí guardó su libro. Mi abuelo se fue y se fue a esa hora y se fue al campo. Nosotros nos levantamos un poco más tarde. Nosotros ya con mi mamá como de chismosos, por así decirlo. Mi mamá se fue a los saltos donde se había supuestamente guardado. Y comenzó a rebuscar y vi a encontrar el libro de mi abuelo. Yo curioso me fui a ver. Sí, la verdad que decía, tenía unas imágenes que yo no entendía mucho. Pues mi familia se podía observar que no era nada bonito. Y bueno, nos asustamos peor. Ya no nos quedamos en esa casa y nos fuimos para otro lado. Ya para descansar porque ya veíamos el pánico terrible. No te puedes imaginar el dado que quedamos esa noche. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas. Aquí estamos en una super noche de martes. Hoy es primero de junio del año 2021. Estamos en vivo desde ahora y hasta la medianoche abriendo. abriendo el ritual, el ritual original. Porque volvió la trasnoche en su formato original. Volvió la verdadera trasnoche paranormal. Yo me llamo Héctor Rocio y usamos numeral trasnoche paranormal. En Twitter numeral trasnoche paranormal. Si querés salir al aire ya podés escribir la palabra vivo y enviarla al 11-27-84-107-3. Vivo al 11-27-84-107-3. También en un audio de WhatsApp. Tu historia sobrenatural, tu historia paranormal, tu historia mística. En Twitter usamos numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Jesús Paulino Sánchez está en vivo. Hola Gustavo Villalba. Hola Héctor Tocayo. Antonio Rubén Consolazione. Lolita Alejandro Biocchi. Charbelita Tucumán presente. Héctor numeral trasnoche paranormal. Mark Paul. Está también por ahí Silvana Deixoso. Sos el mejor Héctor, gracias. Numeral trasnoche paranormal. Martín Moriones. Hola Héctor, hola Azul y amigos bebaneros. Excelente la noche. Llobizna en algunos lugares de la Argentina y abrimos el ritual. Una historia atrás de otra. Este programa lo vamos a dedicar a la memoria de Rubén García Castillo. El conductor de historias del más allá. Ustedes la conocen, a nuestra amiga Carmen Peña, la conductora de historias. Ayer murió Rubén García Castillo. Locutor, conductor de radio mexicano. Un fenómeno. Bueno, yo tuve la oportunidad de charlar mucho con él cuando viajé a México. Era el conductor de historias del más allá junto a Carmen. Imaginamos cómo está Carmen. No pude hablar con ella, pero me imagino cómo debe estar. Desde la familia de trasnoche paranormal. Nuestro pésame. Y un abrazo al cielo. Para Rubén, que fue el conductor de la mano peluda. Y después, de historias del más allá. Él participó de la trasnoche. Participó mucho. Nuestro mejor homenaje es ponerlo al aire. Escalofientes noches y dulces pesadillas a todos los que somos parte de la comunidad de historias del más allá. Esta noche quiero relatarles una leyenda de Día de Muertos que mi abuelita nos contó hace muchos años. Ella dice que cuando su mamá falleció, es decir, mi bisabuela, en su casa siempre se escuchaban ruidos como si ella estuviera aún ahí haciendo sus actividades cotidianas. Dice que se podía escuchar la máquina de coser trabajando o las cazuelas moviéndose. Pero cuando iban a ver qué pasaba, no percibían absolutamente nada extraño. Excepto su hermana Clara, quien les decía muy a menudo que ella podía ver a mi bisabuelita después de muerta. Y hasta se comunicaba con ella. Mi abue nos relataba que cada vez que Clara decía que había visto a su mamá o a algún otro muerto, todos observaban que se ponía muy nerviosa y le daban ataques de pánico. Por lo que se daban cuenta que mi tía Clara no les mentía, pues realmente podía ver cosas del más allá. Mi abuelita también nos contaba que justo en ese tiempo, cuando su mamá murió, padecieron mucho económicamente, pues la mayoría de los hermanos eran muy jóvenes y no trabajaban. Dice que cuando llegó el primer día de muertos, después de que mi bisabuela muriera, no sabían qué le iban a poner en la ofrenda, pues apenas tenían para comer diariamente. Sin embargo, su mamá siempre les había dicho que la ofrenda a los muertos el primero de noviembre no podía faltar. Lo único que se les ocurrió fue ir al monte a cosechar unos camotes y ponerlos a hervir con un poco de piloncillo. Por la noche, colocaron una pequeña mesa en la entrada de su casa con un poco de pulque y el camote, pero como no podían comprar ni una vela, usaron el sirio que mi abuelita utilizaba para hacer sus oraciones, el cual ya estaba muy desgastado. Al otro día muy temprano, todos se pararon y comenzaron a comer del camote hervido que habían puesto en la ofrenda, menos la tía Clara, pues ella ni siquiera se pudo parar de la cama. Dice mi abuelita que cuando todos fueron a verla, ella estaba muy impactada, pues les platicó que en la madrugada del 2 de noviembre, empezó a escuchar muchos ruidos en la puerta de la casa. Cuando salió de su cuarto para ver quién hacía esos ruidos, se dio cuenta que era mi bisabuelita muerta la que estaba tomando las ofrendas que ella y sus hermanos le habían dejado. Poco tiempo después, vio que su mamá atravesó la puerta con la ofrenda. Clara se asomó por la ventana para ver hacia dónde se dirigía y lo que pudo apreciar fue algo que a todos nos sorprendió muchísimo. La tía Clara les describió que miró a una gran peregrinación de muertos que caminaba por la calle principal del pueblo hacia el cementerio. Pero su gran sorpresa vino cuando vio a todos con grandes canastos de pan y cazuelas de comida, enormes ramos de flores, muchas velas que alumbraban su camino y bebidas que se les desbordaban en los brazos. Obviamente todos iban llenos de alegría y regocijo, Pero cuando entre todos los muertos miró a mi bisabuela, se dio cuenta que apenas y si una pequeña flama a punto de apagarse, daba luz a su camino. Además, tan solo llevaba un pequeño plato con camotes hervidos y un vaso con restos de pulque. También les dijo que la cara de mi bisabuelita reflejaba tanta tristeza y vacío que en ese momento la tía Clara no pudo evitar derramar varias lágrimas. Al oírla, todos los hermanos se entristecieron mucho, pues se dieron cuenta que mi bisabuelita no tuvo la ofrenda que todos los muertos esperan cada 2 de noviembre. Cuenta mi abuelita que al año siguiente ella y sus hermanos ahorraron para que mi bisabuela ahora sí tuviera algo sustancioso que llevarse al más allá. Mi nombre es José Estrada, soy de Valle de Bravo, Estado de México. La voz de Rubén García Castillo, que acaba de fallecer en México, el conductor de historias del más allá, siempre estará con nosotros, siempre estará en la trasnoche. Bien, estamos en vivo hasta la medianoche, numeral trasnoche paranormal. Hoy, en mi cuenta de Instagram, acabo de subir un video. El video del Hotel Magnolia, eventos paranormales en el Hotel Magnolia. Metete ahora en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Me ayudas mucho con el algoritmo si comentas el video, aunque sea con un emoji, si lo likeas, si lo guardas y si lo compartís en tus historias. También podés etiquetar a amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en tu dial. ¿Desde qué lugar de la Argentina nos estás escuchando? En alguna de sus repetidoras, mandame un video por WhatsApp. Balonce, 2784-1073. Héctor, quiero verte. Reportate en vivo, Héctor. Acá estoy, escuchándote, cenando en familia, haciendo la sobremesa, laburando. Graba un video, si nos escuchás por radio, y envíamelo al WhatsApp 11-2784-1073. Estamos en vivo en www.bebanaradio.com. Somos una radio nativa digital. También mostrame, si nos escuchás en la compu, si tenés la app de Bebana en tu teléfono, buscanos en App Store o en Google Play. Bebana Radio, la radio del gatito. Bebana Radio. O, si nos estás escuchando en vivo en mi canal de YouTube, aquí estoy, en Héctor Locutor. Muchos nos ven en el Smart TV, me tienen ahí de fondo con la cara de Norman Bates. Podés grabar un video también y mostrar que nos estás escuchando por YouTube en vivo. Envíame ese video al 11-2784-1073. Si nos estás escuchando grabado en Spotify o en YouTube, también mandame un video. 24 horas abierto el WhatsApp. 11-2784-1073. Hoy hay Historia Central Retro. Y este es Un Adelanto. Esta es la historia real de Cabezas en Frascos. Contada en primera persona. Hace algunos años, producto de un intercambio cultural, me tocó viajar a China durante unos meses. Al principio la experiencia fue difícil, porque si bien estaba estudiando chino, se me dificultaba bastante entender cuando me hablaban rápido. Podía leer y escribir, a mi ritmo, pero ciertamente me era muy difícil comprender. Así y todo, tomé la decisión de encarar ese desafío. Y durante todo 1986, estuve viviendo en China, con mis 22 años recién cumplidos. Venía de una familia disfuncional. No conocía a mis padres biológicos. Soy adoptado. Y mi padre de crianza había muerto a mis 10, por lo que pasé mi adolescencia con mi madre adoptiva. Que hizo lo que pudo, porque yo era bastante rebelde. Me adoptaron cuando tenía 5, y aunque no recordaba nada de mi pasado, arrastraba varias cicatrices, algunas en el cuerpo, y otras psicológicas. Era muy rebelde. Una de esas locuras fue estudiar chino, y de alguna manera, escapar de mi vida en Argentina. Tenía un dinero ahorrado, pero lo primero que tuve que hacer para sobrevivir allí, fue encontrar un trabajo, y les aseguro que me fue mucho más fácil de lo que imaginaba. A las dos semanas de caminar las calles de Pekín, conseguí un puesto laboral tan extraño como cautivante. Guardia de seguridad en un museo. Era el museo de historia de China, y buscaban a alguien que entendiera chino escrito, y que se bancara la madrugada en ese enorme claustro de paredes y pasillos enormes, y llenos de eco. Yo era el indicado. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central retro de esta noche de martes. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Solo un adelanto. En un ratito la historia completa. ¿Qué te pareció hasta acá en Twitter? Numeral tras noche paranormal. Numeral tras noche paranormal. En este programa, en minutos, María José Roballo en vivo desde Ecuador. Con una historia fuerte. La leyenda Cantuña, pero además, Carolina Oliva en vivo. Y la vida después de la muerte. Hay más. Hola, queridísima Azul Birenbaum, conectada por Zoom. ¿Estás ahí, Azul? Hola, Héctor. Hola, hermosa comunidad de Banera. Muy, pero muy, muy, muy buen martes. Para hoy, para esta preciosa noche en la República Argentina, traemos un tema que es uno de los casos más misteriosos y más inquietantes de desapariciones. Si bien no es quizá un tema paranormal, pero sí genera una tremenda incertidumbre hasta el día de hoy. Y con motivo de efeméride también traigo esto. ¿Por qué? Porque hace unos días se cumplieron 10 años del caso de Timothy Pitsen. Timothy James Pitsen. Este niño estadounidense que desapareció en mayo del año 2011 y jamás se lo volvió a ver. Timothy nació un 18 de octubre del año 2004. Tenía 6 años nada más cuando desapareció. Nació en la ciudad de Aurora, en Estados Unidos. Hijo de Amy Joanne Murray Fry y de Jim Pitsen. Era el primer hijo de ambos. Y que el nombre Timothy llevara dos letras M era algo bastante inusual, pero Amy, su madre, así lo decidió porque, según ella, quería que su hijo fuera especial. Al año siguiente de conocerse Amy y Jim fue que quedaron embarazados y para Jim, que acababa de superar un linfoma de Hodkin, era una alegría tremenda ser padre y comenzar esa vida tan tan feliz. Decidieron casarse antes del nacimiento del bebé. Y el caso de Timothy Pitsen, que se conoce hoy, es absolutamente desesperante, es opaco, es confuso. Pasaron solamente 10 años y estamos hablando que esto ocurrió en la era de la tecnología y de los GPS. Desaparece un niño y desaparece su madre. Se les pierde el rastro. Y después de tantos peritos y de tantas investigaciones, aún hoy no se logra aclarar qué fue lo que pasó. Aún hoy no se sabe nada de los últimos momentos de Timothy ni de su paradero. Así que vamos a recordar con motivo de efeméride el misterioso caso de Timothy Pitsen. Recuerden que si me quieren escribir a mis redes sociales para que traiga algún caso, si me quieren mandar alguna noticia curiosa que quieren que yo aborde aquí en Trasnoche Paranormal, pueden hacerlo. Arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-107-3. Grabada en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Jonathan. Te comento, justamente estoy trabajando ahora de seguridad y estar escuchando el programa y te quería comentar una situación paranormal que tuve en la anterior casa que estuve viviendo. Bueno, básicamente el día anterior, empecé a contar así, el día anterior no había luz en casa. Bueno, cuestión que yo en ese momento estaba trabajando de remisero. Tipo 12, 12, 12 y media voy a mi casa a comer. Ya los chicos ya estaban acostados. Y cuestión de que en un momento baja mi hija más grande, que en ese momento tenía 6, 7 años, y baja con una vela encendida, ya que era doble piso la casa. Bueno, cuestión que baja media dormida. La mandamos a dormir. La acompañamos. Hasta la puerta del cuarto. Entró al cuarto. Bueno, cuestión de que al rato yo me voy a acostar. Me voy a acostar ya que tenía un ratito para poder descansar hasta yo volver a mi trabajo, ya que estaba cerca. Bueno, y en eso empecé a escuchar gritos de mi nena. Cuestión de que en eso se prende fuego un mueble. Se prende fuego un mueble. Bueno, vienen los bomberos, qué sé yo. Al día siguiente, al día siguiente, una vez de que ya había pasado lo que había pasado, decidimos con mi cuñado ir a a ver cómo había quedado la casa. Básicamente el cuarto. ¿Por qué? Porque antes de llegar los bomberos yo pude apagar el fuego. Pero había quedado un olor espantoso adentro de la casa. Bueno, cuestión de que empezamos a sacar las cosas que no servían. de la casa. Del cuarto, mejor dicho. Y bueno, cuestión de que estábamos sacando todas las cosas a la terraza. Bueno, cuestión de que terminemos de limpiar todo, qué sé yo. Bueno, me quedé hablando en la terraza con mi cuñado y en eso vemos que se cierra la puerta. Había una puerta con la cual tenía llave. Y bueno, cuestión de que se cerró la puerta. No le dimos importancia. Y bueno, cuestión que en el momento en el que intentamos abrir la puerta estaba atrasado con llave. Bien. En la casa no vi absolutamente nadie. En ningún momento vimos que haya entrado nadie ni nada por el estilo. Bueno, cuestión de... empezamos a cuestionarnos qué pasó, qué esto, qué el otro. Y bueno, decido bajar de la terraza como pude. Bajé y te soy sincero, fui con mucho miedo a fijarme. Porque, como te digo, era muy raro. Bueno, cuestión que las llaves estaban atrás de la puerta. Bien, estaban sobre la pared y no estaban puestas. En el momento que vamos a verificar la cerradura, mejor dicho, en el momento que vamos a verificar la cerradura, la llave estaba puesta. Y no solamente eso, sino que estaba con doble llave. Dios. Entidades que se meten en nuestra casa. Ahora, a la noche, muchos se van a dormir y en la madrugada se despiertan sobresaltados porque algo manotea a los picaportes. ¿Te pasó? Numeral trasnoche paranormal. Escribime en Twitter numeral trasnoche paranormal. Si querés salir al aire, escribí la palabra vivo al once 2784-107-3. Palabra vivo al once 2784-107-3. Si querés suscribirte a Bebana Radio y ayudarme a seguir al aire, este proyecto es independiente y autogestionado. 100 pesos por mes. Me ayudas un montón. Entra ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O me mandas un WhatsApp, Héctor, quiero ayudarte, quiero aportar a Bebana. Ahora que volvió la trasnoche paranormal original, suscríbite, volvé a suscribirte. Mándame un WhatsApp balonce 2784-107-3. Héctor, quiero hacer mi aporte, mi ayuda Bebanera. Ayer poníamos al aire más exorcismos y ahora el famoso exorcismo del padre Amorth. Presten atención. ¿Qué fue eso? Bueno, presten atención. Le facture, le legature, le manutención exorcismo real. Corta todos los lazos con Satanás y sus seguidores. No. 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 Liberala de todos los pecados, la envidia, los celos, la traición y la enfermedad. la hernia, la hernia, la hernia, la hernia, la hernia. ¡Mari! Jamás. No la toques. No la toques. No la toques. No sufrí que el timal y del inferno. En mi andar en el inferno eterno. ¡Mari! No. Del inferno eterno. ¡Denganacia! Nos pertenece. No. No. ¡No! 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 ¡No lo soporto! ¡Saquen al sacerdote que no lo soporto! Esto es real. Uno de los exorcismos del Padre Amorth. Así empezamos. Bienvenidos. Bienvenidas. El ritual radiofónico de todas las noches en Concepto 95.5. La Noche Paranormal por Bebana Radio Bebana 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 Radio.com Porque ahora tu celo es la radio Tu celo es la radio y en vivo hasta la medianoche son historias de terror real. Volvimos al formato original. Volvió la trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Ahí estamos en Twitter. Numeral trasnoche paranormal. Si querés enviarme tu audio con tu relato con tu historia sobrenatural. 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 En Instagram ven el video de los eventos paranormales en el Hotel Magnolia Se meten en mi cuenta arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK comentalo compartí el video etiquetas amigos o amigas Está laburando arriba de su auto y tiene un parate y está para charlar Pablo en vivo Pablo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo anda todo? Bien Bueno gracias gracias por estar ahí con nosotros me imagino que sos oyente fiel de la trasnoche Pedro sí desde muchos años prácticamente desde que arrancamos arriba del auto debes tener muchas historias no sé si la que nos vas a contar tiene que ver con con tu laburo no justamente no era militar yo de Getarmería y en el tiempo viste que estaban los presos militares en Magdalena me tocó a mí hacer guardia perimetral ahí y una madrugada veo de un extremo de una punta del penal a la otra que son como 200 metros más o menos veo como algo como que se desliza y a mí me parecía que era alguien que pasó en bicicleta y había unos camiones estacionados entonces me fui me fui medio rapidito porque me llamó mucho la atención llegué con la linterna alumbré miré levanté las lonas de los camiones que se yo fui mirando uno por uno y no encontré nada bueno me volví me volví caminando para una calle ancha me volví caminando al lugar donde estaba donde yo había visto eso y vos sabés que en un momento siento que me silba en el oído en el oído derecho pero escuché muy clarito el el silbido entonces me di la vuelta pero me di vuelta al revés a mi me silbaron en el oído derecho y yo me di hacia la izquierda la vuelta y vos sabés que no vi nada y lo único que hice me sonreí y seguí caminando me fui seguí mi camino pero lo tomé como algo natural pero bueno quedó eso siempre estoy hablando del año 88 y estamos en el 2021 y me sigo acordando como estaría oíme dónde ocurrió eso en qué lugar pasó eso en el penal en el penal de Magdalena penal de Magdalena el fondo que da hacia el río bueno te digo nos escuchan mucho desde el penal porque hay una repetidora ahí así que si hay alguien que esté o privado de su libertad o trabajando en el penal y quiere agregar historias ya lo saben 11 27 84 107 3 gracias Pablo por contarnos tu experiencia bueno gracias Héctor me alegro mucho haber hablado con vos bueno un abrazo muy grande para mí también un gusto un abrazo grande cuídate chau 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 vos también chau estamos en vivo son historias reales contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor OK hola Héctor buenas noches te cuento una historia que me pasó en el 2016 en un viaje de colegio la primera noche estaba mis compañeros y yo estábamos viendo tele en la cabaña y escuchamos que tocaban la puerta abrimos y nada volvió a pasar le preguntamos a los de la cabaña de al lado si eran ellos y nos dijeron que no a mí se me dio por preguntar en otras cabañas y las de los profesores y nadie había sido ya era medianoche nos fuimos a dormir las piezas estaban en el segundo piso y yo escuché clarito que caminaban y hablaban me largué a llorar mis compañeros me preguntaron qué pasaba les conté lo que ocurrió y esa noche nadie durmió Héctor buenas noches te escribo una de mis historias esta fue sobre un sueño que tuve hace años soñaba que yo moría vomitando sangre este sueño lo tuve tres veces al poco tiempo de esos sueños mi papá falleció vomitando sangre así como yo lo soñaba saludos a tu equipo estamos en vivo siguiéndote desde México voy a aprovechar nuevamente para mandarle un saludo a Carmen Peña nuestra compañera de historias del más allá hace horas nada más murió Rubén García el conductor de la mano peluda y el conductor junto a Carmen de historias del más allá ha salido al aire en nuestro programa muchas veces y yo he tenido la oportunidad de conocerlo el pésame a la familia y bueno a Carmen Peña nuestra compañera cuando tenga ganas de volver a salir al aire acá la vamos a estar esperando voy con Marcela Marcela estás en Chile ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo estás Héctor? gracias por esperarnos muchísimas gracias por el espacio para contarles esta historia paranormal que la tengo muy presente por eso cuando te escribí dije me comparo con la historia de It porque esto no solamente pasó cuando tenía 15 años aproximadamente que pese a este hecho hizo que nunca más volviera a dormir en ese dormitorio y pasara de un cuarto adolescente a dormir en el living de mi casa y es una historia que que ahora les cuento por qué termina hoy en la actualidad hace dos semanas me volvió a atormentar esto pasó cuando tenía 15 años en la casa que vivía yo que era de mi bisabuela ella se fue a vivir a otro lado con una con su hija mayor y nosotros quedamos viviendo en esa casa la cual falleció mi bisabuelo falleció cuando yo tenía seis meses y y una madrugada durmiendo en mi cuarto sentí pasos unos pasos muy claros pero no estaba asustada te cuento para nada simplemente fueron pasos que me despertaron y sentía una presencia al lado mío como si me estuviese observando en ese momento pensé que era mi mamá ella se levantaba muy temprano alrededor de las 5 de la mañana y a veces venía a buscar ropa a mi cuarto teníamos el mismo la misma contextura física por eso fue que en ese momento pensando que era mi mamá giré mi cabeza y le pregunté mamá ¿qué necesitas? y fue ahí cuando lo vi lo vi parado al lado de mi placar tenía unos pantalones pinzados una camisa a cuadros metida dentro del pantalón te lo podría describir como una persona antigua no le podía ver la cara pero pensando entre que estaba dormida y despierta froté mis ojos para que para que realmente si estaba dormida despertar pero no fue así no estaba dormida lo veía una y otra vez y ahí comenzó mis gritos desgarradores que hizo que mi mamá volviera a mi cuarto preguntándome qué me pasaba prendió la luz y le expliqué que había alguien en mi cuarto ella buscó por todos lados y se fijó si había ventanas abiertas pensó que alguien había entrado a robar le dije que no que no era alguien físico que estaba segura que era alguien del más allá obviamente iba al colegio católico esta situación obviamente traumada esa noche mi mamá me me invitó a que fuera a dormir a su cuarto y y pudiera pasar mi susto volví a dormirme y me me despertó nuevamente la puerta me levanté mi mamá yo se había ido al trabajo abrí la puerta y era mi abuela le dije que qué hacía que no le estaba esperando y caminando al comedor para prepararnos unos mates vi el guardapolvo de mi mamá que se lo había olvidado un guardapolvo que ella usaba para ir a trabajar miré hacia mi cuarto el que había dejado a la madrugada y vi figuras y figuras con luces de colores rojas y verdes como si fuese una fiesta aterrorizada volvió a sonar la puerta y ahí me volví a despertar en la cama de mi mamá abrí la puerta y era mi abuela ahí si despierta volví al comedor y volví a ver el guardapolvo que se había olvidado mi mamá bueno esa situación nunca más volví a dormir en ese cuarto sentía paso siempre en ese cuarto hasta que nos mudamos y ahí en más siempre tuve pesadillas con esa casa mi peor pesadilla era volver a esa casa y por qué lo llamo como la película de It que hoy por hoy me vuelve a atormentar hace dos semanas mi mamá decidió volver a vivir a esa casa una casa que hace muchísimos años desde aquella vez que está en alquiler pero por la razón de que yo estoy acá en Chile y mis dos hermanas también están en Chile ella va a vender su departamento y va a irse a vivir a esa casa nuevamente las palabras de mi mamá fueron cuando vengas a Argentina te espero en casa Dios desde ese entonces mi mente no está tranquila porque mi próximo viaje a Argentina seguramente va a ser volver a esa casa y ¿sabes qué? siento que voy a enfrentar a esos demonios porque voy a volver a dormir en ese dormitorio gracias Marcela por contar tu historia gracias por estar ahí gracias a vos un beso grande a toda la audiencia que descansen vos también estamos en vivo historias de casas que vuelven a atormentarnos o de experiencias sobrenaturales tal vez a vos también te pasa que hoy en la actualidad soñás y el sueño la pesadilla se desarrolla en esa casa en la que viviste alguna vez en la que ocurrió algún evento sobrenatural me lo querés contar el whatsapp está abierto 11 2784 107 13 desde cualquier lugar de la argentina volvió la trasnoche paranormal original estamos en vivo en radio concepto 95.5 en tu dial estamos en bebanaradio www.bebanaradio.com estamos en vivo en mi canal de youtube Héctor Locutor Héctor Locutor historias en vivo dicen hoy te voy a contar la historia de la ruta de Tafí del Valle Camino Tafí del Valle por la ruta 307 existen algunas historias sobre apariciones pero hoy les voy a contar la historia de una aparición en particular es de una mujer que dicen que se aparece durante la noche por estas rutas pasando por el monumento del indio unas curvas más arriba hay testigos que afirman que han visto a esta mujer de una apariencia extraña avejentada de lo blanco pero sin rostro que va caminando y vagando por aquellas rutas del valle son algunos los que se animan a bajarse y a preguntarle si necesita ayuda sin embargo esta mujer nota en el rostro solo asienta con la cabeza los lugareños le hicieron un altar para recordar a esta mujer que falleció en uno de los tantos accidentes por esta ruta hay quienes los creen y quienes no pero lo cierto es que la ruta 307 se dice y se afirman apariciones luces e incluso gritos y sonidos que provienen del otro mundo contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor hola Héctor que tal como vas soy Ana del parque patricio y la que te quería contar que lo que me pasó una vez a mucho antes que pase la pandemia que venga empiece la pandemia este estaba mi mamá y mi papá se iban a comer a lo de mi hermana los domingos o el mediodía y yo me quedaba con mi hija en casa y ese domingo que estaban por venir jugando con ella cerramos la puerta de la cocina al ratito que la cerramos se golpean de afuera de la puerta de la cocina ahí en el hall golpean y nos quedamos yo pensé que era mi mamá la que había subido que habían llegado ellos dos y cuando abro la puerta pasa una sombra negra ahí por el hall y que entra mi pieza y esa es mi historia un beso Héctor buenas noches buenas noches boleros excelente el programa cada vez mejor la verdad que el nuevo así como está ahora me encanta como era antes y pasame el link Héctor que me voy a suscribir mirá que soy un chabón de 44 años no tengo laburo la estoy pasando para el ojete pero vale me da súper pena ponerse en mango por mes acá mando un abrazo y el programa excelente y lo del esto del exorcismo en el Vaticano es joda es joda es como la universal con los exorcismos que hace ya la iglesia cristiana está perdiendo por todos lados entonces ahora empiezan a hacer show como hicieron siempre todos los demás es más claro imposible justo ahora viene uno y les dice que tienen que rezar en familia porque esto es mentira bueno gracias por tu opinión obviamente y gracias por suscribirte también a todos los que se suscriben sepan que aportan su granito de arena de 100 mangos por mes para que yo pueda seguir haciendo la trasnoche paranormal acá no hay un multimedio detrás ni hay empresarios ni hay pauta pública ni privada ni nada somos nosotros vos y yo en vivo como está cristian conectado hola cristian como te va cristian estás por ahí hola te escucho perfecto bueno de donde sos yo soy de los polorines partido de molinas argentina bueno bienvenido cristian y te escuchamos escuchamos tu historia si si tengo varias situaciones que viví yo que las pasé yo y otras otras personas contar una que me pasó algo raro fue en 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 Paraguay que estaba eh durmiendo estaba compartiendo la habitación con dos amigos que son parejas de mi eh hermanas de de mi cuñado y a las tres de la madrugada suena mi teléfono es la alarma era rísimo porque yo no había puesto la alarma la apago cuando la apago la alarma suena el teléfono de un amigo que está también en la habitación apenas la apago son el otro teléfono y y veo que nadie se despierta me levanto y lo lo apago y después al otro día me fijo en mi teléfono que no no estaba puesto ni un ni una alarma me pareció muy raro esa situación hasta ahora como como señales digamos como si hubieran como si hubiera habido alguna señal si a las tres justo a las tres de la mañana claro de la madrugada y ese día no pasó digamos en ese momento después no te enteraste que haya pasado algo no coincidió con algún suceso no la verdad que no era bueno la casa es ahora si donde es como un campo como un campo viste claro ¿dónde fue esto? en Paraguay Paraguay ¿en qué localidad? es Cabasú cerca de Ciudad del Este cerca de Ciudad del Este bueno hay muchas historias también en Paraguay paranormales de energías de brujería también de brujería che vos estás con un nene o con una nena ahí ¿no? sí con un enlace ah me cagué todo escucha ahí justo un grito bueno Cristian gracias por contar tu experiencia che bueno gracias un beso grande chau chau gracias está Jessica también es una noche de historias primero de junio en vivo estamos hasta las 12 de la noche 95.5 en tu dial concepto reportate desde donde nos estás escuchando si estás en mi canal de YouTube o si estás en Bebana Jessica estás por ahí hola Héctor ¿cómo va? ¿cómo andás? ¿todo bien? todo bien todo bien bueno te escucho entiendo que hay más historias para relatar ¿no? sí hoy te voy a contar una que ya me pasó hace más o menos cinco años resulta que empecé a tener una seguidilla de sueños siempre el mismo sueño o sea la situación era esta estaba yo en pijama obviamente corriendo por un no sé cómo explicarte pero era tipo un bosque era un escenario así yo descalza en pijama corriéndome una una mujer que te juro que si te lo tendría que dibujar no me atrevería a dibujártelo porque tenía el pelo largo como enmarañado flaca ¿sí? vestida con un era como un sí como un no sé cómo explicarte pero tenía una vestimenta blanca toda sucia obviamente y y tenía una cara tipo de película de terror y esta mina me corría a la noche me corría y me corría y me corría y me decía que quería mi alma que quería mi alma y me corría y yo corría y y bueno y siempre algo pasaba por lo cual ella no me podía alcanzar entonces la primera noche no me alcanzó porque sabía como que mientras yo corría se cayó un árbol e impidió que ella me agarrara bueno me levanté sobresaltada me senté en la cama toda transpirada me volví a dormir al otro día mismo sueño esta mujer otra vez me corría me corría me corría pero cada vez más cerca se cruzó en ese momento un familiar mío que la agarraba a ella y yo me podía escapar me despierto otra vez sobresaltada me costó ya la segunda noche me costó un poco más conciliar el sueño otra vez y así pasaron la cuarta noche la vuelvo a soñar misma secuencia todo igual pero nada más que viste cuando vos sentís viste no sé si a usted le pasó alguna vez de soñar con 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 dolor nunca soñaron con dolor que te duele sí claro obvio obvio te golpeas con algo y te levantas con ese dolor sí bueno a mí me pasó esto yo sentía que ella me tocaba o sea me estaba por agarrar el hombro ya me estaba por agarrar y yo sentía la mano de ella en mi hombro ya me estaba ya me iba a agarrar y me decía que quería mi alma y cuando siento la mano de ella que ya me ya me estaba tocando me estaba agarrando y me clavaba las uñas que tenía largas acá en el hombro mi mamá me había enseñado en ese momento me dice vos cuando estés en alguna situación de peligro vos tenés que decir esta oración porque mi mamá es muy religiosa yo no lo soy pero ella sí pero yo siempre me decía cuando vos te vas en una situación de de peligro de miedo que tengas miedo o estés en la calle y te pasas cierta situación vos repetí esta oración y yo no le presté atención en ese momento pero en el sueño yo sabía que me acordé de esta oración entonces ante el miedo de que esta mujer ya me estaba agarrando y ya me iba a ser suya porque yo sentía que me iba a llevar empecé a repetir la oración en el sueño y cuando empecé a repetir a repetir a repetir me levanto de la cama me despierto repitiendo la oración que mi mamá me había enseñado y después de esa noche no la soñé nunca más mira a la muerte yo no sé si fue no pudiste te digo porque no sé si fue su gestión ibas a decir pero no es la primera vez que escucho Jessica y a la gente que está del otro lado alguien que sueña con una persona personalidad personaje que lo persigue y que después en el tiempo descubre que esa persona efectivamente existe y o bien había vivido y murió hace muchos años pero se aparece en sueños no podrías no sé yo sé que es difícil vos te acordás cómo era el rostro de esta persona como para dibujarlo por ejemplo mira yo te juro que me acuerdo que era una era la típica cara de las películas de terror viste esas pieles que parecen una anciana con los ojos amarillos y tienen toda como la piel podrida no sé cómo explicártelo pero era una imagen que así supiera dibujarla te juro que me daría miedo hasta transmitir o sea es como que hay cosas que quiero olvidar de ese sueño y la cara de esa mina no me la olvidé nunca más y hasta me da miedo y no sé si me atrevería así supiera dibujar dibujártela porque te juro que me tomó tanto si bien no la soñé más esa cara no me la olvido más era como el pelo sucio embarañado todas viste sucia ella esos ojos amarillos que no me los olvido más y esa piel toda arrugada y podrida ay no, no sabes fue horrible fue horrible aparte cuatro noches seguidas en la misma situación bueno sueños y pesadillas recurrentes Jessica gracias por compartir esta historia hoy te mando un beso grande un besito a todos gracias estamos en vivo se quedan hasta las 12 de la noche Héctor cómo te va un día a las 2 de la mañana más o menos me despierto un poco agitado y con mucha sed me levanto para ir a tomar agua cuando vuelvo a subir veo una sombra más grande que el marco de la puerta negra con brazos muy largos me quedé petrificado cerré los ojos y empecé a rezar y a llorar hasta que se levantó mi madre y prendió la luz y desapareció vi que me apuntaba y respiraba agitada había un susurro que pronunciaba mi nombre un saludo y gracias por el programa gracias a todos ustedes por estar ahí hay más historias en vivo Héctor buenas noches qué tal te habla Andrés Escobar nada mi historia es la siguiente yo te había mandado un audio anteriormente y bueno te mando audio otro porque tengo varias historias una fue en el tema de la cuarentena justo me separo me iba a ir a la casa de mi papá mi papá se va a Chile queda varado en Chile el chileno queda varado en su país durante tres meses sin poder venir hasta que se abra la frontera en ese laxo yo quedo solo en la casa y bueno se empezó a manifestar una energía bastante negativa anteriormente antes de comprar el terreno nosotros nos enteramos que era la quinta de una persona adinerada de capital el cual tenía una persona que cuidado este hombre se murió incendiado en la casa no sabemos el motivo a los pocos años que murió nosotros compramos el terreno hicimos la casa y bueno esta persona se empezó a manifestar lo que mi sobrino yo lo percibo lo siento bueno mi sobrino que es más chico lo puede ver y puede manifestar diciendo que hay un abuelo parado todo mojado con pelo largo y bueno a mi en mi casa se manifiesta me tira objetos me tira clavos porque yo tengo un taller de carpintería me tira tornillo me tira clavos me chifla me desconecta el ventilador estoy sentado en la cama y lo veo pasar por el pasillo me quema cualquier cantidad de bombitas en mi casa me tengo que comprar lámparas por lo menos seis al mes estas de bajo consumo y la verdad que no es solamente que lo percibo a donde voy a la casa de mi ex también percibo y acá en la casa de mi ex donde te estoy mandando mensaje hay una criatura hay un bebé yo tengo mis dos hijos pero yo acá percibo una criatura de cual se escucha sus lamentos me llama me dice papá desde la otra habitación que estoy terminando para mis hijos nada de donde voy yo siempre siento la presencia de alguien voy a la casa de un amigo y estamos haciendo un asado y capaz que voy al fondo para no molestar para ir al baño y salgo corriendo del fondo porque también presiento y siento y los vuelo es largo de explicar pero bueno tengo varias historias Héctor que tengan buenas noches gracias tras noche paranormal bueno esta es una historia real que me pasó en el parque de Avellaneda yo venía cruzando el parque en diagonal para ir al trabajo para llegar rápido y después cuando vuelvo a mi casa a la noche también los cruzo en diagonal el parque entero para llegar a mi casa en el parque de Avellaneda y estoy cruzando el parque y me encuentro a una chica llorando en un banco y no le iba a dar importancia pero igual le pregunté qué le pasó no me contesta y tenía las manos tapándose la cara y cuando me acerco levanta la cabeza y no tenía una cara y yo digo bueno estará en la oscuridad se levanta se acerca y sale a la luz y no tenía una cara era un agujero negro la cara nunca corrí tanto en mi vida te lo creo vos sabés que yo nací en la calle Tapalcay Medina mi casa natal es muy cerca del parque de Avellaneda y he pasado muchas noches con mis amigos en la adolescencia el chiste era ir a contar historias de terror a la casa del parque Avellaneda y nos relataron que en ese lugar hubo muchas muertes estamos hablando de cientos de años atrás era una mansión hubo asesinatos y también mucha gente que se quitó la vida en una menor proporción como el bosque de los suicidios de Japón bueno en el parque Avellaneda de hecho hay una historia central que se llama los pájaros negros del parque Avellaneda la conté yo acá ocurren un montón de eventos paranormales personas que aparecen sentadas en los bancos almas que deambulan y se pierden entre los árboles y ni hablar de lo que ocurrió en la piscina en el natatorio del parque Avellaneda con la gente que murió ahogada y que de noche en plena madrugada se escuchan gritos gritos de desesperación ya los guardias de seguridad lo tienen claro que tiene que ver con estas almas en pena por eso este relato de la mujer sin rostro no me sorprende para nada gracias por compartirlo la verdad que no sé qué será lo que pasa en casa porque de toda la vida vi cosas presentía cosas y la verdad que no me gustaría que mis hijos vean nada pero últimamente es como que se están escuchando otra vez cosas y y bueno y yo hace una semana y media más o menos que es como que me estoy sintiendo rara otra vez no no sé si decirte que es como un miedo un recelo algo es como que siento que voy a ver algo y eso me empieza a desesperar porque cuando me pasa así es porque algo voy a ver entonces es muy feo muy muy feo yo padezco desde chica mi mamá me ha llevado a muchos lugares para que me curen para que curen la casa y todo y bueno siempre dijeron que había cosas en esta casa se escuchaban muchas cosas yo veía muchas cosas y y bueno la verdad que no sé qué será soy muy sensible dos o tres personas que que me curaron en una vuelta diferentes momentos y tiempos dijeron que yo tenía como como algo que no lo sabía utilizar todavía como un no sé como decirte como que yo soy sensible como que tengo un don una cosa así para ver cosas y escuchar pero la verdad que es muy feo no me gustaría ver más nada así que bueno bueno Héctor un beso y en la semana por ahí te estoy contando alguna otra historia contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor OK gracias por estar ahí en twitter usamos numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal gracias por estar ahí volvió la trasnoche paranormal original está Daniela conectada con nosotros hola Dani ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? bien bueno qué semanita ¿no? que tuvimos y me imagino las repercusiones ayer poníamos al aire un par de audios de la charla que habíamos tenido el jueves pasado donde se escucha una voz y no sé si podés y querés develar lo que me contaste en privado pero para vos es la voz de es la voz de alguien conocido sí bueno vos sabés que justamente cuando estábamos haciendo el zoom en un momento yo te muestro la foto de mi papá fallecido que justamente la historia se trataba de él y lo que yo interpreté en ese audio es que dice como antes que es la última frase de la oración que dice se escucha muy claro y lo primero yo interpreté lindo como antes que es lo que él dice y que era mi papá y te quiero agregar algo más que me pasó que nada ocurre porque me comuniqué con una con una chica de esta comunidad de Banera bueno que ella no se dedica no trabaja de medio ni nada pero sí tiene el don y ella bueno estuvimos charlando perdón está con tu está con tu nena le digo a la gente que no se asuste y bueno y ella me dijo que mientras escuchaba el audio en la radio a ella se le venían imágenes ¿no? y me dijo que se le venían imágenes de una persona joven bueno tu persona joven mi mamá muy hermoso era tu papá era tu papá bueno con una camisa bueno cuestión que nos pusimos a hablar un montón con ella por privado de Instagram y yo le mostré la foto de mi papá y me dice ¿sabés qué? es esa imagen la que se me venía todo el tiempo o sea tu papá joven mi papá joven que es la foto bueno que yo te mostré que es así como siempre no era tu papá joven mi mamá era tu papá y bueno eso fue lo que lo que me confirmaron oíme escúchame te lo confirmó una medium pero me llama mucho la atención ¿cómo se llama tu hija? Guadalupe Guadalupe por la virgen obviamente te está hablando de tu papá porque te escuchó a vos diciéndolo o porque ella no conoció a tu papá o sí no no mi papá falleció cuando yo tenía 15 años y sí o sea ve fotos y de hecho lo que pasó después de ese zoom falleceres morir falleceres morir claro bueno el abuelito está en el cielo y lo que ella me decía yo después comentando esto por teléfono con una amiga me decía mi nena yo no lo nombraba mi papá por las dudas y ella me decía no mamá era tu papá tu papá tu papá viejito pero joven así que y ella no estaba presente cuando pasó todo eso no tenés razón en su dormitorio le podés preguntar a tu hija porque acá yo no me animo a preguntarle a ella pero te animás a preguntarle vos a ella si era tu papá a ver qué te dice porque lo está diciendo tan natural le digo a la gente que nos está escuchando que yo la estoy viendo a Daniela porque estamos enlazados por zoom y la veo ella no se está dibujando tu hija está ahí pero también también te está prestando atención y eso que a vos no te escucha porque está en el auricular le preguntás era mi papá a ver qué te dice si querés es obvio si mi amor era el abuelito Osvaldo el otro día si era tu papá mi papá si ah mira y qué quería y qué quería pregúntale pregúntale y qué quería decirme y qué quería decir el abuelo que mi abuelo está en 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 la casa de mi abuelo mi abuelo vive en su casa y en qué dónde está la casa del abuelito Osvaldo me estás diciendo si porque el abuelito Osvaldo vive en el cielo pregúntale si de vez en cuando el abuelito Osvaldo baja del cielo y a veces lo ves al abuelito Osvaldo si acá en casa sí adelante de la esquina ah bueno en qué esquina pregúntale si querés seguir preguntándole en qué esquina en la esquina que está en su casa y cuál sería esa esquina en dónde en la cocina en el dormitorio en dónde en qué esquina yo ve en la esquina vive en su dormitorio donde sí porque la nena vive ahí en el dormitorio después como se hace de noche va ahí una persona que tiene una camiseta azul después va caminando caminando se fija con una lámpara que es para investigar un monstruo bueno ya ahí te agregó pero a mí me llama la atención la naturalidad con la que tu hija dice que sí que viene que lo ve que está en una esquina digo no sé bueno ella desde chiquitita bueno tiene tres años pero ella desde muy chiquitita chiquitita tiene muchas cosas muy místicas por ejemplo ella nunca o sea fue a la iglesia cuando la bautizamos pero obviamente no se va a acordar y pasamos por una iglesia y se desespera por entrar de hecho la otra vez entró y lloraba que no quería salir quería quedarse con Jesús y no es que ella lo ve porque nosotros no somos día de la iglesia así que sí creemos mucho yo me quería yo me quería quedar con Jesús porque no me quería ir a la casa de mi abuela claro porque la casa de mi suegra estaba cerca de la iglesia pero bueno ella es muy mística igual como por tres años qué buena no me quería quedar con Jesús porque había que Jesús decía que estaba con una cruz pesada y el hombre le intentó llorar que dijo al final que el hombre le hizo llorar porque estaba Jesús con la cruz y que era muy pesada la cruz y el hombre le hizo llorar Dios mío te digo se me pone la piel de gallina escuchando a tu hija pero de mal es muy especial bueno está mal que yo lo diga porque soy la madre porque Jesús estaba muerto porque Jesús estaba muerto bueno muerto claro 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 te digo cómo habla por tres años habla mucho es a los seis meses mirá lo que me pasó tiene que ver mucho con lo místico mi mamá falleció cuando ella tenía seis meses es morir y después de que falleció mi mamá venía el día de la madre no le gusta que digas eso no y ella con seis meses me dijo mamá a los seis meses empezó a decir mamá tengo el video todo y yo siempre digo eso me lo mandaron del cielo un regalo un regalo para cerrar la charla de hoy a ver qué dice qué hija para porque Jesús Jesús está en el cielo donde yo vivo y después ella dice que vivía con Jesús antes de estar en mi panza siempre lo dice porque Jesús me invita a porque fuimos en el bosque de Jesús y después había que Jesús estaba con una cruz muy pesada eso cuando fuimos a Tandil viste que está el vía cruz y que va subiendo en Tandil bueno este verano fuimos ahí y te está hablando de pero es importante porque Jesús siempre dice que los queremos que quiera con Jesús pero antes estábamos en ella y yo decía no me quiero ir a la casa claro ella te dice que antes de nacer ella estaba en el cielo con Jesús claro por ejemplo hay una foto que estamos nosotros mi pareja y yo y obviamente ella todavía no estaba y dice y yo no estoy en esa foto ah porque yo estaba con Jesús en el cielo pero yo nunca le dije eso y el papá tampoco tiene sentido te digo tiene sentido pero te iba a decir lo último me hizo acordar a lo de la película Coco de que la gente no muere si la recuerda viste que no le gusta que digas fallece es que sabes para normal que yo estoy aquí en mi casa pero Jesús dice que con la virgencita está con nosotros pero 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 antes estábamos en ella esa de Jesús pero tenía una cruz de pesada porque ella te identifica como Héctor paranormal ah bueno bueno mandale un beso por eso te dijo hola paranormal mandale un beso y yo te mando un beso Héctor te mando un beso Wada gracias por todo lo que me contaste se ríe bueno bueno gracias te iba a contar otra historia de mi papá pero bueno la guardás la guardás para mañana charlamos mañana dale dale historia querés contar una historia que mi papá se fue bueno bueno escúchame mañana mañana me contás te parece dale mañana hablamos gracias Dani saludamos a Héctor chau Héctor esta mañana un beso gracias Dani chau chau bueno es impresionante porque la chica hablaba mucho pero tenía sentido lo que decían no sé no sé si les puso a ustedes la piel de gallina como a nosotros fuerte no cristian estás por ahí cristian puerta no sé si te llamás así o es tu nombre de usuario estás conectado para para contarnos una historia cristiana activa el micrófono cómo te va hola Héctor cómo andás bien loco bueno acabamos de vivir un momento que se me puso la piel de gallina no sé qué te pasó a vos con la nena de Daniela si si la verdad si la verdad que todo lo que cuenta más viste que los chicos dicen que siempre dicen la verdad así que por eso esas cosas que nosotros no vemos hay que creer hay que creer hoy mi voz tenés una historia si yo había salido mirá te digo la verdad dos cosas te voy a hacer la primera vez yo había salido hace un par de meses atrás con la historia de un cuadro de una mujer con un rosario si bueno hoy pensé que era una noche paranormal no sabía que tenía que tenía que salir al aire pero bueno recién estuve escuchando un montón de ruidos en la cocina que bueno después de de lo que te conté el cuadro que se escuchaban ruidos y todo las cosas siguieron y bueno ahora se pasan cosas raras en el comedor viste se mueven cosas la otra vez encontré las sillas que se corría pero bueno ahora estaba escuchando ruidos en el comedor de hecho yo justo estaba trabajando soy programador si y estaba trabajando viste empecé a escuchar ruidos en la cocina y cerré la puerta Dios mío si querés vamos a ver capaz hay algún quilombo dale vamos pero si si últimamente vengo te digo la verdad no tenía pensado salir bueno gracias por sumarte oime y de paso te voy a preguntar ahora cuando salgas del aire me podés mandar un video mostrando el cuadro lo tenés todavía el cuadro ese si 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 lo tengo en venta pero si si lo tengo todavía le mandás está oscuro si a ver dale dale así que me voy caminando hacia atrás espero que no se vea nada raro estamos en vivo estamos en vivo en la casa de cristian donde dice que hay eventos paranormales en su cocina numeral trasnoche paranormal a ver está todo normal no mira esta es la que pasa no sé si se ve bien las puertas se abren las puertas solas de la heladera está todo abierto pero bueno acá está la a ver voy a poner a grabarla en video estamos grabando ahora en video para compartirlo con la gente en las redes sociales esta es tu cocina donde hay eventos paranormales que es ahí si no sé si se ve bien voy a empezar por acá arriba ves esto ves esto son los acá está abierto no sé si se ve si todo abierto vos asegurás que estaba todo cerrado y ahora escuchaste ruidos en tu cocina fuiste y están todas las puertas abiertas si, si, si de hecho allá tengo un altillo allá arriba y está abierto también y yo es imposible que llegue porque me tengo que trepar a ver vos me contaste que hay un cuadro que el cuadro está generando estas energías ¿podemos ver el cuadro ahora? ¿el cuadro lo tenés a mano como para mostrármelo ahora en vivo? mirá estoy cerrando todas las cosas no tengo luz porque se quema la luz viste pero bueno tengo tengo una vela acá a ver tengo una vela estamos en vivo no pasa nada esto es en vivo esto es en vivo y son eventos paranormales que están pasando en la casa de Cristian a ver el cuadro si podés mostrarnos con la iluminación a ver si se ve ahí iluminó un poco más el rostro dios desde que está ese cuadro ocurren eventos paranormales si da miedo ¿eh? ¿y ese cuadro cómo llegó a vos? yo me lo compré en San Telmo porque me gusta me gustan los cuadros así que me compro cuadros y me lo compré y no sé pasaron un par de meses y empecé a tener estas estas cosas raras ¿viste? varios me dijeron que que le tenía que tirar sal ¿viste? unas cosas raras pero la verdad es que el cuadro a mí no me salió barato y no lo quiero no lo quiero perder ¿viste? yo te voy a decir algo si alguien conoce ese cuadro de que se trata que comente en mis redes sociales en twitter arroba Héctor Locutor en instagram arroba Héctor Locutor ok estoy dejando este video en mi cuenta de instagram en arroba Héctor Locutor ok para que puedan comentar debajo sobre el cuadro y la situación que está viviendo Cristian si a alguien le pasa algo parecido si alguien conoce ese cuadro si me pueden aportar información lo dejo acá en instagram en arroba Héctor Locutor ok los que estén escuchando por radio pueden ir a mi instagram para ver este momento del programa y compartirlo Cristian gracias por estar hoy con nosotros dale una cosa más vos sabés que yo tenía en un momento me dio curiosidad entonces puse una cámara a grabar de la computadora y tenía grabado un montón de videos donde se movían un montón de cosas y la semana pasada se me bueno fue víctima del phishing y tuve que borrar todo pero tenía cantidad de videos en donde se movían un montón de cosas las sillas todo la verdad que una cosa muy muy extraña Dios mío gracias por estar con nosotros esta noche Cristian dale un abrazo un abrazo grande voy a cortar la grabación del zoom para que ustedes puedan ahí está se ha detenido está Mai también conectada con nosotros Mai te veo habilita micrófono así te puedo saludar al aire como te va Mai ahí está hola todo bien bueno bienvenida gracias por estar esperándonos te digo es un programa muy fuerte y no sé si vos tenés una historia para compartir si tengo una historia que siempre me pareció muy inquietante por el tema digamos que es la es la historia de mi padre cuando eran niños él digamos él es de Paraguay viste si cuando eran chicos tenían un vecino que un hombre mayor que era un poco particular según él recuerda siempre me lo contó apenas empezamos a salir viste y siempre me quedó en la mente la historia un día el hombre siempre los llevaba a pescar y una vez fueron muy tarde me contó viste fueron con el hermano él tendría unos 9-10 años y el hermano ponele que 14 es unos años más grande fueron a pescar y se oscureció viste ya rápido tarde en el campo y el hombre le dice estaban lo más bien pescando ellos tres solos y el hombre de la nada dice que se pone muy serio y le dice mejor que ustedes se vayan le dice viste y el hermano más grande le dice bueno agarra tus cosas y nos vamos se fueron no saben por qué ellos pero se asustaron se asustaron y corrieron 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 hasta que llegaron a su casa y escucharon que los perseguía alguien ¿no? llegaron a la casa la casa ellos era una una casa humilde viste allá se hace con tablones viste generalmente las casas viste y por las rendijas por las rendijas de la casilla ellos podían ver un perro grande dice que recorría la casilla que corría que corría ellos estaban muy asustados se despertaron los hermanos más pequeños y la madre le decía que se acuesten que no hay problema que se vayan a acostar y recuerdan que la madre lo retaba a la persona el ente lo que sea y le decía bueno el nombre de este señor no me lo acuerdo en este momento pero digamos que le decía don Fernández no vengas a molestar a mi casa vení mañana y te doy sal le dijo viste y como que se enojó y empezó a correr como que raspaba las paredes dicen que fue muy como te digo se asustaron muchísimo porque viste entre la fragilidad que había una casillita hasta esta cosa que se presentaba ante ellos bueno pasó la noche como que se enojó eso y se fue al que mi suegra le dijo esto ¿no? al decirle esto y al otro día a la mañana los chicos dicen que el hombre con el que fueron a pescar que era este señor Fernández le vamos a decir no me acuerdo el nombre real vino con pescados y la mamá de ellos les regaló les dio un frasco de sal y dicen que desde ese momento nadie más los vino a perseguir pero no fueron a pescar nunca más con ese hombre ellos creen que que es como no sé un hombre lobo algo similar a eso y yo cuando sí sí yo cuando fui para Paraguay siempre me la quedé en la mente y se la consulté a mi suegra ¿viste? y me dice sí y me dice yo eras muy chico el hombre se ve que ya era así de antes ellos conocían o sea por dichos no a ciencia cierta digamos ¿no? y bueno mi cuñado también se lo pregunté ¿viste? porque por ahí dije este me quiere hacer una broma porque sabe que me gustan las cosas de este estilo lo paranormal y todo eso y mi cuñado me lo confirmó pero no me lo quiso contar como que él lo tiene como que es algo muy feo ¿viste? tiene miedo y no lo quiere hablar quedó traumado nunca lo quiere hablar claro algo así digamos oíme ¿en qué localidad paraguaya fue esto? ay creo que creo que era en San Lorenzo porque vivieron en muchos lugares ellos trabajan en el campo ¿viste? o sea van de de lugar en lugar trabajando en las tierras y les prestan casillas casas mientras trabajan la tierra creo que fue en San Lorenzo si no me equivoco te lo pregunto por si hay algún amigo o amiga paraguaya escuchando y que quiera aportar más información también que nos lo haga saber en el whatsapp 11 27 84 107 3 May gracias por estar hoy con nosotros no de nada te mando un beso se quedan con nosotros estamos en vivo en la trasnoche paranormal 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor soy Marcela de Berazategui otra vez yo contándote otra de las cosas que pasan en casa no a mí ahora justo si a mi hijo que ellos nunca vieron nada el otro día antes de ayer fue exactamente estaba él en su cama con la tele prendida y su celular y estaba mi otro hijo también en casa yo ya estaba acostada durmiendo con mi esposo eran las 3 3 y pico de la mañana y me cuenta mi hijo que que detrás de la puerta de su habitación va agachado alguien entonces él se endereza y le dice Leandro salí de ahí no pasó nada a los 2 segundos mi hijo el del medio sale del baño y le pregunta mi hijo el que estaba acostado le dice Leandro te metiste ahí no sé yo vengo del baño y si yo vi que vos entraste ahí atrás de la puerta así que bueno eso nada más una de las tantas cosas que pasan en casa lo único que espero que a él no lo molesten como siempre me pasó a mí que yo te contaba el otro día que desde antes de tener 7 añitos ya veía cosas que vos imaginate que una criatura nunca puede tener maldad entonces vi muchísimas cosas en mi vida y no me gustaría que mis hijos la vean si amigos de mis hijos no quieren quedarse a dormir por ese motivo porque ven cosas y bueno y no es la primera vez que le pasa a él así que bueno espero te guste y ahí te dejé otra historia más escrita elegí la que vos quieras fíjate y después te cuento alguna que otra más espero les guste te mando un beso grande y soy fiel oyente de Bebana me encanta la escucho siempre me encantan las historias un beso grande para todos chau chau de lunes a viernes a las 10 de la noche la noche paranormal marcos de posadas misiones la noche paranormal hola Héctor desde San Ramón de la Nueva Arán desde San Juan te escucho siempre prometo que me suscribo y sigan así adelante la noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana esta noche no se duerme la noche paranormal en Concepto 95.5 un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por Whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK en Instagram está el video de los eventos paranormales en Hotel Magnolia miralo y comentalo arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK estamos en vivo estamos con Azul Berenbaum que como ya dijimos conectada desde su casa por Zoom estás lista estás preparada Azul ¿no? preparadísima nunca estuve más preparada Héctor te extraña la gente querida estás a pleno con los exámenes ¿no? estoy a full estoy a full no doy abasto pero estoy pudiendo me está yendo bien te digo vamos por más vamos por más te lo mereces vamos a saludarla a ella que es medium que es angelóloga que es además terapeuta saben ustedes que la pueden encontrar en sus redes sociales estamos hablando de www.carolinaoliva.com en facebook como carolinaolivaok en instagram arroba carolinaolivaok su cuenta de twitter con la que interactúa mucho arroba radiestesia 333 y su whatsapp y su whatsapp 3636 5643 11 3636 56 43 tiene también su canal de youtube recientemente estrenado carolinaolivaok vamos a recibirla a ella que ya está en vivo con nosotros y es carolinaoliva hola caro como te va hola que tal héctor buenas noches buenas noches a toda la audiencia buenas noches para vos también bueno te escucha azul también estamos todos en distintos lugares le quiero contar a la gente hola caro que lindo volver a escucharte si en serio en serio se te extraña ay que linda lo mismo digo ahí estamos bueno carolina primero hoy vas a tocar un tema que es apasionante del cual hemos hablado muchas veces pero que va a tener testimonios que es la vida después de la muerte me imagino que como medium es algo recurrente en tu carrera y en tu vida carolina si es algo super recurrente digamos que es lo principal lo principal por los que vienen a consultar cuando alguien te dice quiero saber si mi familiar está bien la pregunta que te quiero hacer es siempre se puede hacer contacto con alguien fallecido o hay veces que vos tenés que decirle mira no no se puede no hay manera de contactarse no la realidad es que la persona viene puede traer una una cosa una una digamos algo que le perteneció a la persona que falleció como para que pueda contactarse pero en realidad se contactan distintas entidades que tienen que ver con la persona no es siempre no es un teléfono que es el que nosotros queremos que baje porque acá hay distintos niveles distintas dimensiones distintas jerarquías hay digamos como es arriba es abajo y como es abajo es arriba es exactamente igual cuando hablamos de la vida después de la muerte de que hablamos que pasa cuando nos morimos bueno lo primero que pasa es que el espíritu y el alma quedan cerca del cuerpo este recaudando la información este para llevarla consigo como si fuera digamos un disco rígido y eso ocurre 48 se supone 72 horas porque hay este hay este fotos este con máquinas kilian que son las que pueden este captar el aura que se ve a la persona y arriba se ve a un metro como está ahí su espíritu como chupando ¿no? como recaudando la información de esta vida y se queda así por un tiempo hasta que después pasa otra instancia en la que se acostumbra a a estar ahí ¿no es cierto? En el caso de la noche de hoy azul cuando quieras preguntar levantame la mano le digo a la gente yo la puedo ver por una camarita azul está en su casa estamos cuidándonos por eso estamos enlazados por Zoom podés preguntar lo que quieras no sé si tenés ganas de romper el hielo vos con alguna pregunta azul no me parece muy interesante lo que lo que estaba diciendo Caro esto de me surge la duda de dónde sale el estimativo esto de que el alma se queda cerca del cuerpo entre 24 a 72 horas después qué pasa con esas almas que siguen dando vueltas a veces días semanas meses o años después de la muerte física de la persona bueno lo que lo que yo digo es el tema de recaudar la información es algo como digamos como mecánico ¿no? después la persona se encuentra que no quería morir que no sabe dónde está que no sabe qué pasó qué se ve ahí van ocurriendo distintas circunstancias todos los seres igualmente son asistidos por guías hay distintos testimonios de que se acerca por ahí alguien conocido o según la religión que tengan o ven a Jesús o ven una luz pero siempre están acompañados lo que pasa que ellos tienen que pasar por un proceso y antes de poder ascender antes de seguir el camino tu mamá vivió una experiencia tu madre se llama Virginia Carolina si mi mamá vivió dos experiencias mi mamá digamos las mujeres de mi familia todas mi hija mi sobrina mi mamá todas en mayor o menor digamos grado tenemos esto digamos de la mediunidad en distintas digamos en distintas en distintas partes la que no lo escucha ve y la que no ve escucha y sí ella tuvo una experiencia de la cual en ese momento yo no me di cuenta y ella lo cuenta es más yo decía que que no la molestaran y ella en una de las partes se dice ella se estaba muriendo vamos a escucharla a ver primera parte tu madre Virginia a ver que cuenta vamos hola soy Virginia de Pilar quería contarles algo por el tema de hoy cuando tendría 41 42 años estaba viviendo en Martínez y y bueno terminamos de almorzar junto con mis tres hijos y una persona amiga que estaba de visita y de golpe me empecé a sentir mal tenía unas puntadas terribles en el en el bajo vientre no sabía qué era y bueno le dije a mi hija mayor que me iba a recostar un poco y me fui a recostar a la habitación de las chicas cada vez me sentía peor peor cuando me quise levantar para avisar para hacer algo para llamar a un médico ya no podía y ya físicamente no me acuerdo de nada más de golpe me sentí re bien no tenía ni frío ni calor que para eso estaba me agarraba como unos ataques de sudor de los dolores tan grandes y empecé a sentirme bien 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 y bueno y estaba recontenta y de golpe me doy cuenta de que físicamente no existía era como si fuese algo etéreo pero pero me sentía tan pero tan tan bien que era como que estaba gozando de ese momento de lo bien que estaba no sentía frío no sentía calor absolutamente nada y bueno fue ahí que de golpe reaccioné sentí un súper dolor agudo en el pecho y me encontraba otra vez en la cama como pude porque no podía ya mover las piernas me tiré de la cama y me fui arrastrando hasta el picaporte donde llegué y ahí estaba una de mis hijas llamó al vecino de enfrente del departamento que era médico me llevó urgente a la clínica y y bueno no había ya tiempo para hacer una cirugía el cirujano que me vio y había sido que se había cerrado una hernia y y bueno eh manipuló todo lo que pudo fue un dolor más grande terrible y y acá estoy en el viaje pero fue una sensación hermosa o sea que por lo que podemos comprender tu madre estuvo muerta unos segundos si unos minutos fue si unos dicen que aproximadamente debe haber pasado no pasó tanto tiempo la que abrí la puerta fui yo este se recostó mi pieza y ella se empezó decir el dolor la llevó a descomponerse y pasó ahí pasó ahí cuando llegó el médico este es que era como que ya estaba reaccionando pero era urgente porque ya no no era como que no tenía no sentía el pulso no saben ni cómo llegó a arrastrarse ni cómo llegó a arrastrarse sucedió en ese lapso Dios en la en el segundo testimonio no pero es como que hay una un digamos este un punto que todo el mundo este siente ciertos tipos de cosas como el dolor en el pecho cuando vuelven como las luces muchos ven este lo que le están haciendo si lo están operando si lo están este si lo están llamando este no no todos ven la luz la famosa luz como dicen Dios mío bueno tenemos otro testimonio pero si te parece lo vamos a guardar para la próxima vez continuamos con este tema sigamos hablando de la vida después de la muerte y como decimos siempre te vas a quedar Carolina conectada en Instagram en Twitter con el hashtag numeral trasnoche paranormal y te pueden seguir en radiestesia 333 arroba radiestesia 333 carolinaoliva.com tu página web carolinaoliva ok tu Instagram y tu Facebook el Whatsapp 11 36 36 56 43 y en Youtube carolinaoliva ok hay cursos hay un montón de iniciativas que estás llevando adelante Carolina si ahora estoy dando unos talleres de runas que están muy muy cercanos el 13 el día 13 va a ser así que bueno los espero para los que quieren saber sobre runas wicca o brujas gracias Carolina por estar con nosotros esta noche guardamos el segundo testimonio si 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 vamos a ver lo que es más impresionante todavía ya quiero que me lo comenten después te mando un beso grande dale un beso un beso azul también chau chau un beso grande Carolina te quiero chau chau yo también chau 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 Carolina Oliva en vivo con nosotros en la super trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal azul prepara tu tema vamos a meternos con el whatsapp volvemos y el aire es todo tuyo quédense con nosotros estamos completamente en vivo hasta las 12 de la noche contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate en vivo de instagram en arroba héctorlocutorok hola buenas noches como estas es la primera vez que escucho tu radio soy chofer de camiones mi historia es de mi trabajo anterior yo estaba trabajaba o estuve como voluntario en ejército en la unidad yo vivía dentro de la unidad yo como otros tantos soldados y donde yo estaba en la unidad en la época de concripto había fallecido un soldado ahí uno cuando hacía imaginaria o cuando estábamos o nos juntábamos en la noche después de las 12 de la noche de 12 a 2 de la mañana más o menos se sentían como si caminara a alguien o algo por arriba de las maderas había un entretecho de madera y después de unos años ya le pusimos nombre le pusimos Casper y le decíamos que nos dejara escuchar o ver la tele tranquilo Casper y era bueno y se callaba no se escuchaba más nada lo que sí para el tiempo de octubre que era más o menos cuando había fallecido el soldado este creo pienso que fue ha sido él que se ponía más como decir más heavy la puerta del baño se veía como que pasara una persona como que pasara de un lado donde estaban los los lavamanos hacia el otro lado donde estaban los monitorios y los y el baño en sí se abrían las puertas bueno eran pero como te digo nosotros le decíamos o gritábamos Casper dejarnos dejarnos de tele o bueno Casper andá a dormirte y se calmaba todo era algo raro que cuando entraban los nuevos como me pasó a mí daba miedo pero después era una persona como que cuidaba o que nos cuidaba así que esa es mi historia soy Luis de Mendoza Luis de Mendoza gracias por estar numeral trasnoche paranormal y hoy desde su casa en vivo Azul Bidenbaum con un tema que no sé si llega a ser paranormal pero si es muy misterioso Azul muy inquietante bueno como comentaba hace un rato hace días atrás se cumplieron 10 años del caso de Timothy Pitson y vamos a comenzar a desandar un poquitito que es lo que ocurrió con este niño todo empezó el miércoles 11 de mayo del año 2011 hace tan solo 10 años Jim Pitson llevó en su auto a su hijo a la escuela en la ciudad de Aurora en Illinois Estados Unidos y al llegar Timothy que en ese momento tenía 6 añitos se despide amorosamente de su papá y se baja del auto claro Jim jamás se imaginó que esa iba a ser la última vez que lo iba a ver a Timothy se quedó unos segundos esperando a que su nene entrara al colegio dio marcha atrás con el auto se fue menos de una hora después de toda esa escena entre las 8 y 10 y las 8 y cuarto de la mañana la madre de Timothy Ami Fry Pitson de 42 años llegó a buscarlo al colegio y le dijo a la maestra que tenía que retirar a su hijo por una supuesta emergencia familiar en las cámaras de vigilancia del colegio de la escuela se ve a Timothy correr hacia su mamá con la mochila puesta darle la mano y salir con ella por la puerta principal en este momento Timothy llevaba puestos unos pantalones cortos azules una remerita marrón medias blancas y zapatitos oscuros subieron a la camioneta y Ami manejó casi 50 kilómetros hasta un taller mecánico en donde dejó su Ford para una especie de revisión de rutina y para no quedarse esperando ahí en el taller le preguntó al empleado del lugar si podía alcanzarlos a ella y a Timothy hasta un zoológico que quedaba cerca el zoológico de Brookfield y después ellos iban a volver por sus propios medios de esta manera el nene no se iba a aburrir tanto en la espera de la revisión del auto el empleado les dijo que sí y los alcanzó hasta el lugar ahí la madre y el hijo pasearon durante varias horas y volvieron a buscar el auto a las 3 de la tarde por ahora todo normal una madre que va al colegio retira a su hijo mucho más temprano sí que lo saca antes de la escuela y lo lleva al zoológico nada se sale de lo normal cuando esa tarde Jim fue a buscar a Timothy al colegio le dijeron que su mujer lo había retirado muy temprano esa mañana y lo primero que hizo el padre lógicamente fue llamarla a Amy por celular pero ella no contestó le dejó varios mensajes que nunca fueron contestados llamó también al trabajo de Amy no sabían absolutamente nada de ella esa mañana no había pasado nada raro entre ellos dos nada fuera de lo normal había desayunado con Amy todo parecía estar bien y no existía esa supuesta emergencia familiar sin saber qué hacer Jim volvió a su casa y un dato no menor es que hacía tiempo Amy había pasado por una especie de depresión bastante profunda de hecho su matrimonio tenía ciertas asperezas parece que existía un antecedente de que Amy se había ido ya de su casa sin avisar pero nunca había pasado que se había llevado a su hijo Timothy y a una pareja anterior muchos años atrás la había amenazado con matarse después de una discusión ella se había puesto sobre las vías de un tren mientras aseguraba que iba a dejar que el ferrocarril la atropellara pero Amy estaba medicada parecía haber evolucionado bien a través de los años y estaba contenida psíquicamente mientras tanto la familia creía que en cualquier momento ellos dos iban a volver a pesar de que no se sabía cuál era su paradero por su lado después de retirar la camioneta del taller Amy se dirigió a Gurney a unos 72 kilómetros de donde estaban y se registraron con Timothy en el hotel llamado en ese entonces Kilheim Cove jueves 12 de mayo a la mañana se levantaron desayunaron y se fueron a Wisconsin eran unos 272 kilómetros en el camino pararon a comprar un poco de ropa y un par de juguetes para Timothy después hicieron el check-in en el Kalahari Resort que era un hotel que tenía un parque acuático tenía cine pistas de bowling o sea todo parecía una escapada de placer entre madre e hijo y el jueves 12 al ver que no volvían y que no había noticias de ellos Jim decidió llamar a la policía y denunciar la desaparición de su hijo y de su mujer el nombre de Timothy fue incluido en la base nacional de chicos desaparecidos pero no se activó la alerta lo que se conoce como la alerta Amber que es avisar a todos los medios de comunicación ni se alertó a la sociedad porque como Timothy estaba con su mamá no se creía que su vida estuviera realmente en peligro viernes 13 de mayo Amy y Timothy repitieron el mismo esquema se levantaron desayunaron y se fueron a las 10 y 10 de la mañana las cámaras del hotel los muestran de la mano se subieron a un auto y tomaron una ruta con dirección a la ciudad de Sterling en Texas y fue ese mediodía entre las 12 y la una y media de la tarde que Amy empezó a devolver todas las llamadas perdidas de sus familiares tenía el teléfono absolutamente colapsado de mensajes de su marido y de todos sus parientes preocupados pero Amy no llamó a Jim llamó a su cuñado al hermano de Jim a quien parece que lo dejó conversar un poquitito con Timothy y hay una sola frase que resuena todavía en la cabeza del hermano de Jim Timothy me pertenece eso eso se lo dijo Amy por teléfono Amy también llamó a su madre a Lana Anderson para decirle que estaban bien y que no solamente necesitaba estar tranquila un par de días con su hijo la conversación a la abuela le pareció absolutamente normal y lo último que escuchó la abuela decir de la boca de su nieto fue tengo hambre últimas palabras escuchadas de Timothy el cuñado y la madre de Amy llamaron a Jim para tranquilizarlo parecían estar bien pero no obstante después de esas llamadas el rastro de Amy y de Timothy se vuelve extremadamente raro ella se aleja de las rutas y de las autopistas principales toma caminos muy extraños caminos secundarios donde no hay cámaras de seguridad instaladas y es a partir de acá que se pierde el registro fotográfico de Timothy casi 6 horas más tarde a las 19 y 25 los videos de seguridad de un negocio en un pueblo de Winnebago la graban sola a Amy Amy entra a comprar una lapicera un sobre y un papel de carta a las 8 de la noche otra cámara la graba en Sullivan's Food a las 11 y cuarto de la noche Amy se registra en el hotel Rockford Inn en la ciudad de Rockford pero Timothy ya no está con ella sábado sábado 14 de mayo a Jim a Jim a su marido y aseguraba que su hijo estaba con gente que lo ama y se preocupará por él nunca lo encontrarás sentenciaba Jim le aseguró a los investigadores que Amy disfrutaba muchísimo de ser madre que era súper dedicada que lo adoraba a Timothy y ante la pregunta de los investigadores con respecto a la posibilidad de si Amy podría en algún momento haber asesinado a su hijo Jim dijo rotundamente que no y lo mismo repitieron tanto sus amigos como sus familiares Amy lo quería demasiado ni la ropa ni la mochila ni los juguetes de Timothy estaban en el hotel empezaba a solidificar la teoría de que la madre podría haber dejado al nene con otra gente la búsqueda se intensificó pero sonaron las alarmas cuando los peritos encontraron en el auto abundante cantidad de sangre de Timothy pero la misma familia tranquilizando un poco la situación contó que hacía muy poquitito tiempo Timothy parece que había tenido una fuerte hemorragia nasal adentro del auto y por eso estaban esas manchas se examinaron también las ruedas del vehículo pudieron determinar que había estado estacionado en una zona de pasto cerca de un cauce de agua porque tenía muchísimo barro y eso sí tensó otra vez la investigación se inició una búsqueda masiva con investigadores de Illinois de Wisconsin de Iowa y de Texas tapizaron la ciudad de Sterling con fotos del nene Jim habló con los medios de comunicación suplicó por la aparición de su hijo los días se convirtieron en semanas las semanas en meses y los meses en años y cada vez había menos esperanzas de que Timothy estuviera con vida los investigadores no pudieron encontrar ninguna conexión entre Amy y la zona de la ciudad de Sterling o sea no sabían por qué había ido para allá no había nada en su mail ni en su cuenta bancaria pero por el telepase le podemos decir por el pase de los peajes pudieron reconstruir que Amy había hecho dos viajes previamente a la zona de Sterling uno el 18 de febrero y otro el 20 de marzo de ese mismo año y nadie en la familia lo sabía y cada vez que estuvo en Sterling paró allí entre cuatro y cinco horas así que todo daba la impresión de que estaba premeditado dos años después en el año 2013 una mujer alcanzó a la policía un celular que había encontrado dos años antes cerca de la ruta y resultó ser el celular de Amy increíblemente esa mujer que encontró el celular jamás había asociado el teléfono al caso Pitsen o sea lo encontró lo guardó en un cajón un día su hermano necesitó un teléfono nuevo y cuando lo cargó y lo prendió y vio la cantidad de mensajes y de contactos que estaban asociados a los nombres de la gente del caso fue cuando se acercó a la policía lamentablemente el teléfono no aportó ninguna prueba 3 de abril del 2019 unos vecinos de Newport en el estado de Kentucky llamaron a la policía para denunciar que un adolescente sucio y desalineado estaba caminando por las calles y cuando la policía fue a ver lo que pasaba encontró a un joven angustiado triste un poco oído este chico les dijo que era Timothy Pitsen y que tenía 14 años aseguró que se había escapado de dos hombres que lo habían secuestrado y encerrado durante años en un hotel de la cadena Red Roof Inn en el área de Cincinnati pero pero después de la prueba de ADN vieron que ese joven no tenía 14 años sino que tenía 23 y se llamaba Michael Brian Rini el caso de Timothy Pitsen volvió a estancarse los detectives tienen cada vez menos esperanzas el Centro Nacional de Niños y Niñas Desaparecidos y Explotados hace que cada tanto salgan nuevas progresiones de su fotografía para que la gente vea cómo podría lucir Timothy Pitsen hoy él desaparece a los 6 años hoy tendría 16 la tía Carla Jacobs declaró sabemos que Tim debe estar en algún lugar no vamos a parar de buscarlo de quererlo y de rezar por él Alana la abuela la madre de Amy dijo en una entrevista que ella trata de perdonar a su hija por lo que se hizo a sí misma pero que tiene muchísimos problemas para perdonarla por lo que le hizo a su hijo ¿qué pasó con Tim si parece la pregunta más lógica qué le hizo su mamá la llevó con alguien cómo es que en pleno siglo 21 con GPS con cámaras con radares redes sociales transacciones electrónicas se haya perdido el rastro de una mujer y de un nene en una camioneta ¿qué pista falta? ¿cuál es la pieza en el rompecabezas que no se encuentra que están pasando por alto? Jim destrozado se mudó de Aurora a su ciudad de origen en Clinton Iowa y hoy con 50 años insiste e implora a la gente que preste atención él dice está por ahí estoy seguro él está por ahí en algún lugar no tenga miedo de decirnos si lo vieron puede estar sentado justo al lado tuyo y vos no saberlo sé que es una cuestión de tiempo que nos volvamos a encontrar esta noche no se duerme la noche paranormal en concepto 95 5 un nuevo aire uniendo a todo el país por pepana radio hola Héctor buenas noches soy Lili de Bursaco te estamos escuchando acá con mi esposo que estás en vivo y escuchamos el audio del muchacho que hablaba del asado y se escuchó patente la voz de una mujer que decía sí la verdad es impresionante como el de la chica también que habló con vos la semana pasada también se escuchó que decían excelente se escuchó clarito mi marido lo escuchó tal cual y yo también un abrazo enorme Héctor siempre con vos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor ok gracias por estar ahí arroba Héctor Locutor ok estamos en vivo una noche ideal llovió todo el día gris bajo la temperatura una trasnoche paranormal ideal en donde nos estás escuchando en que provincia en que pueblo en que localidad contámelo en twitter numeral trasnoche paranormal contámelo en un audio por whatsapp al mismo número 11 27 84 107 3 y saben que pueden suscribirse a Bebana Radio te gusta este contenido nos escuchas en vivo por Radio Concepto 95 5 nos escuchas por mi canal de youtube en vivo grabado si estás en youtube suscribite a mi canal de youtube toca la campanita de notificaciones y abajo en la caja de descripción tenés los links para suscribirse a Bebana Radio y a la trasnoche y ayudarme a seguir al aire solo 100 pesos por mes te suscribís entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir quiero agradecerle antes de saludar la Majo que está en Ecuador quiero agradecerle a mi dentista mi odontólogo Hernán Bogo que hoy me tuvo que levantar temprano para mí la una de la tarde y tuve que ir de urgencia porque ayer a la noche estaba masticando y sentí clic un ruido en una de mis muelas yo tengo implantes puestos y me fui a dormir y con la lengua sentía que se me movía la muela lo que falta es que se me vuela un diente y hoy estuve en su consultorio y me hizo un proceso por el cual en un momento me sacó las muelas no sé que hizo limpió me las volvió a cementar con mis super implantes y ahora tengo todas las muelas otra vez para masticar a cero hay que ir renovando es como el service yo no sé me saqué una foto sin los dientes que me causó no es todos los dientes solamente un par de muelas que me causó gracia porque soy Terminator si quieren se las comparto en arroba Héctor Locutor en Twitter numeral trasnoche paranormal ¿no les da asco? ¿la subo o no la subo? numeral trasnoche paranormal es bien paranormal la foto numeral trasnoche paranormal se la compartí a Paula Ottoboni a mi novia le dije mira me seguís queriendo igual así pum le mandé la foto sin los dientes no me contestó todavía la mentira está en Quito Ecuador es ella arroba Josefa Roballo en Twitter arroba dama oscuridad en Instagram ayer la rompió en la trasnoche 26 María José Roballo en vivo con nosotros hola Majo buenas noches ¿cómo te va? Héctor buenas noches ¿cómo estás? bien bueno hoy también allí llovió como acá en Buenos Aires ¿está lloviendo en Quito? sí llueve durísimo con granizo y todo ah bueno ¿y las temperaturas? no no hace tanto frío debe estar en unos 16 grados 15 no no está haciendo tanto frío pero llueve bastante está lloviendo duro 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 claro que no hay ese nivel de granizo que una vez vi en Buenos Aires que me quedé asombrada que eran botas de tenis eso acá nunca ha pasado bueno menos mal menos mal la lluvia también es como ideal para la atmósfera de la trasnoche paranormal hoy en noche de martes mañana vas a estar en vivo también porque ayer no pudimos enlazarnos y me dijiste fuera del aire primero repaso tus redes arroba Josefa arroba yo en Twitter la pueden saludar con el hashtag numeral trasnoche paranormal arroba dama oscuridad en Instagram subiste algo a las redes si subí un contenido porque bueno yo tengo bastante contenido de extraterrestres y de hecho unos sectores si tú sabías perdona que te robe unos minutos que el día de hoy la NASA o el gobierno de Estados Unidos iba a desclasificar más contenido de avistamientos ovnis y ya iba a ser como como popular como legal si quieres llamarlo de esta manera el conocimiento de estas naves extraterrestres que nos están visitando hoy es un día súper importante para los ufólogos del mundo porque es una desclasificación donde ellos aceptan que hay objetos voladores no identificados que están entre nosotros que vienen hace muchos años y están desclasificando audios videos y documentos entonces yo tengo un montón de esos videos pero veo que a las personas les gustan más los de fantasmas ofrezco bueno subí el uno que es de contenido de fantasmas pero si les interesa escríbanme arroba josefa roballo o arroba dama oscuridad en instagram o en twitter bueno dijiste la palabra fantasma si empiezan a ladrar los perros si empiezan a ladrar bueno escríbanme si les interesa el contenido y subo subo más de más videos de ovnis bien bueno que la gente vote entonces arroba dama oscuridad ahí pueden ver el contenido de maría josea roballo hablábamos fuera del aire con majo sobre una de las historias más potentes y que más repercusión tuvo aquí en trasnoche paranormal en la época en la que estábamos en pop radio que fue hace varios años y que hoy va a volver a contarnos majo a pedido del público pero acá a pedido del público real que es una historia muy fuerte que viene de ecuador y que es es una historia o una leyenda lo que nos vas a relatar a narrar hoy majo es una leyenda Héctor es una leyenda bastante conocida que es la leyenda de Cantuña leyenda de Cantuña suban el volumen María José Roballo en vivo te escuchamos majo bien esta leyenda es de hace muchos muchos años cientos de años cuando la ciudad de Quito se estaba construyendo y ustedes saben que al ser esta una de las de las ciudades que fueron invadidas por los españoles tiene muchísima influencia de la religión católica entonces aquí se han construido muchísimas iglesias y de hecho si vienen van a encontrar muchas muchas iglesias emblemáticas y muy grandes y una de ellas es la iglesia de San Francisco de hecho se encuentra en una plaza en el centro histórico y cuenta la leyenda que el atrio la parte delantera de esta iglesia fue construida por los mismos demonios ¿cómo fue que esto sucedió? fue porque según lo que está escrito en crónicas había un indígena a quien le habían dado trabajo para que construya este atrio pero habían pasado muchos días y muchas noches y él no se ponía a hacer esto entonces iban incluso a castigarlo con la pena de muerte o de encarcelamiento si no terminaba la obra en el tiempo adecuado y él decidió hacer un conjuro llamar al diablo y darle su alma a cambio de que el diablo le ayude a construir este atrio de la iglesia de San Francisco fue así como dicen que después de juntar algunas cosas como azufre con piedras y algunos conjuros el diablo apareció y efectivamente firmaron una hoja con sangre donde él le daba su alma a cambio del atrio y esa misma noche cientos de diablos empezaron a construir piedra por piedra el atrio de San Francisco pero había una cláusula donde decía que si hasta el amanecer faltaba una sola piedra el contrato se rompía y claro para todo esto pasaron estos diablos construyendo este atrio toda la noche y cuando faltaba muy poquito para que amanezca dicen que Cantuña se echó para atrás y pidió perdón a Dios y le pidió una ayuda dijo que por favor le ayude a recuperar su alma y fue en ese entonces cuando surgió el primer rayo de sol y los diablos no alcanzaron a poner la última piedra y de este modo el indígena Cantuña no solo que salvó su alma sino que fue reconocido como el constructor del teatro de San Francisco y lo que llama la atención de esta leyenda es que precisamente a la iglesia le falta una piedra y es la una de las leyendas más conocidas aquí de Quito está en el centro histórico voy a subirles fotos del atrio de San Francisco y del lugar donde le falta esta piedra que fue la última que no pudieron poner los demonios señoras y señores María José Roballo en vivo en la super trasnoche paranormal Majo gracias por estar esta noche de martes con nosotros te siguen en arroba dama oscuridad arroba josefa roballo te parece mañana nos volvemos a encontrar Héctor mañana nos volvemos a encontrar me siguen por favor pídanme los videos que más les guste como les digo tengo bastante material y el día de mañana nos encontramos con una nueva nueva edición con nuevas historias en claro la trasnoche paranormal te mando un beso grande y este aplauso para vos Majo gracias chau chau María José Roballo en vivo con nosotros por teléfono en Córdoba está Paula Paula ¿estás ahí? gracias bueno primero gracias por esperarnos ayer me mandaste un mensaje al Whatsapp adelantándome que viviste una historia paranormal que queremos escuchar ¿podés contar la hora? sí sí yo estaba viviendo acá en Córdoba sigo viviendo acá pero estaba en otro departamento en el que había como mucha actividad tuve con muchas experiencias y hubo un tiempo en el que tenía muchas parálisis del sueño era como que casi todas las noches tenía parálisis del sueño y tenía tanto miedo a la hora de irme a dormir que tenía una lamparita al lado de la cama y la dejaba prendida porque no podía dormir con la luz apagada y una de esas noches bueno me despierto en la parálisis y veo como a la esquina de la cama digamos había como una una persona que parecía como si fuera una mujer vieja y así como toda fea arrugada no sé cómo explicarlo y me da miedo me genera miedo es como que no siento que sea buena y lo primero que quiero hacer como yo soy creyente es ponerme a rezar entonces quiero empezar a rezarle la beba María y es como que no me acordaba cómo empezaba y yo que estoy católica que fui a un colegio católica que recetaba mi vida era como que cómo podía ser que yo no me acordaba cómo empezaba la oración y hasta que pienso, pienso, pienso y me sale me sale la la oración empiezo a rezar y esta mujer que estaba en la esquina se va como como que se desliza como una velocidad súper rápida hasta en la la cabeza de la cama donde estaba yo y se me acerca tanto hasta casi tocarme la cara y es como que se me pone a la altura del oído así a gritarme me grita cosas que yo no entiendo es como que se enoja yo me doy cuenta que no le gusta que está rezando digamos entonces yo la ignoro cierro los ojos así la ignoro y sigo sigo rezando hasta que me calmo digamos hasta que eso me ayuda a calmarme y esa cosa que está ahí desaparece y bueno eso fue eso fue lo que me pasó y ahí pude salir de la parálisis y bueno obviamente una vez que que pude salir de la parálisis ya no estaba más pero bueno me quedé súper agitada una situación muy fea me pasó muchas veces tuve muchas muchas parálisis ahí ¿siempre viste a la misma entidad o aparecían distintas cosas? no, no eran distintas eran distintas pero todas todas te atormentaban sí todas me molestaban todas me molestaban ¿sabes si en ese lugar pasó algo? si en esa casa hubo alguna tragedia alguna muerte algún suicidio algo que llame la atención la verdad que no sé lo que era un departamento que hacía muchos años que se alquilaba y las chicas y había antes decía que habían vivido unas chicas ahí y cuando yo llegué a mudarme era como que habían dejado varias cositas colgadas no sé que eran medias extrañas que yo algunas no las descolgué porque bueno era como bueno lo dejo ahí no lo toco pero mis amigas venían y me decían ¿qué hizo? ¿por qué está ahí? y le digo no sé estaba ahí de antes y lo dejo ahí no sé ¿por qué estaba ahí? qué sé yo no me quiso tocarlo ni sacarlo pero no sé no sé qué onda esas chicas si hacían algo extraño o si bueno no sé como vivió mucha gente ahí yo supongo que alguno debe haber jugado la copa alguna debe haber hecho algo extraño y bueno y quedó che gracias gracias Paula por contar tu relato te mando un beso grande gracias igualmente muchas gracias y hermoso programa gracias un beso grande chau chau estamos en vivo numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal en mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok en arroba héctor locutor ok hay un video los fenómenos paranormales los fenómenos paranormales del hotel magnolia te invito a comentarlo para el algoritmo de instagram me ayuda mucho si le das un like si comentas aunque sea con un emoji si guardas el video y sobre todo si lo compartís en tus historias seguime en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok y los que quieran pueden suscribirse a Bebana radio ayudándome a seguir con la trasnoche con el super link de 5 meses con gran descuento mandame un whatsapp que diga héctor dame el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 ahora en vivo en esta noche de martes 1 de junio o cuando estés escuchando este programa grabado en spotify o en youtube mandame por favor un whatsapp al 11 27 84 107 3 héctor quiero el link de los 5 meses y acuérdate que también este mes el lunes 28 de junio vamos a sortear la quinta máquina arcade de zona arcade multijuegos querés participar querés comprar tu rifa también escribime un whatsapp 11 27 84 107 3 héctor quiero la rifa o un privado por mi cuenta de twitter arroba héctor locutor o por mi cuenta de instagram héctor locutor ok héctor quiero la rifa hola buenas noches soy adrián de acá de zarate con señora laura tenemos un episodio paranormal va muchos varios tenemos pero este es uno de ellos de cuando nosotros alquilábamos acá en zarate en lisando la torre y puerreón estamos en una pieza en la cual los dos eran mono ambiente y el baño pero bueno llevamos el colchón en el piso en ese momento hacia poco empezó a alquilar unos 15 días ponele y de repente pasamos una par de situaciones pero no no dimos al lugar a nada pensamos que cosas de por el frío el calor que hace yo que hace ruido pero después nos dimos cuenta de que una vez porque pasó así muy espontáneo muy explícito ¿entendés? estamos así hablando apagamos la radio hablando como que quisimos empezar a discutir y de repente escuchamos desde el baño que nos dicen rescatate así ¿viste? corte como que estás hablando así normalmente los dos lo escuchamos y mi señora me dice ¿escuchaste eso? no, no escuché nada le dije yo yo estaba recagado entonces para que ella tampoco se asuste un poco más le dije así al rato nos estaban por acotar así armando la cama cuando nos estábamos armando la cama de nuevo así al lado de la cama a lado de los dos de nuevo rescatate así ¿viste? y ¡fuah! ¿viste? y me dice ¿escuchaste eso? no yo no escuché nada le digo ¿viste? nada que ver estaba recagado entonces vamos a costarnos ¿viste? nos tapamos estaba fresco empezaron a refrescar y de repente de nuevo lo volvemos a escuchar así arriba de la cama como que estuviera flotando rescatate otra vez y mi señora me dice ¿escuchaste eso? no no escuché nada le digo le digo ¿viste? y vamos a dormir y dejar romper la bola no sé qué te pasa mi amor le digo ahí al toque pero así al en frente de mi cara te juro que hasta el aliento le sentí gritó ¡rescatate! a mí y a mi señora exactamente los dos iguales pero lo escuchamos que nos dejó zumbando los oídos mi señora que me quiso hablar yo le digo no abras los ojos abrázame no escuchamos nada abrázame mi amor cállate tranquila y abrázame pero yo justamente en ese momento cerré mis ojos pero algo que me hizo que pasó más a través por más que te hubiera el ojo cerrado parecía haberlo visto y era como una caravera con agujero negro sin nariz con los ojos cerrados con los ojos cerrados y ese lo del viento ese como eran como pelo alrededor como una estrella cuando brilla si fue algo muy muy y el aliento de la boca se abrió tanto que expulsó eso a toda esa cosa negra hacia nosotros que no teníamos que respirar que no teníamos que respirar exacto eso hacía uno hace sentir y estábamos duro porque estábamos en estado de shock pero fue algo que no nos vamos a olvidar nunca yo te vi un testigo y tenemos muchísimas más cosas que nos han pasado pero esta es una de ellas una de las pequeñas somos Andrea y Laura acá de Sarty gracias chicos un gusto y aguante paranormal aguante loco un beso Héctor te estamos escuchando los quiero a los dos este aplauso es para ustedes la familia argentina volvió al ritual volvimos volvió la trasnoche paranormal original estamos en vivo martes primero de junio hasta las doce de la noche numeral trasnoche paranormal Giselle está en el teléfono en directo hola Giselle ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? bien un saludo a la radio gracias por esperarme sé que tenés una historia que queremos escuchar uff tengo muchísimas la verdad bueno este soy Giselle actualmente tengo diecinueve años estoy en zona sur Sarandí y bueno nací con algo a lo que se denomina espiritista digamos que puedo hacer esto desde que muy temprana edad muy chiquita no es la primera vez tengo como tendencia a salirme del cuerpo veo gente que viene entra por mi casa y me pide ayuda y toda esa clase de cosas y bueno nada una de las experiencias que yo les quería comentar fue de la vez en la que yo predije el fallecimiento de mi abuelo este yo esta tarde había ido a su casa y fui a tomar el IT después de haber salido de un curso de música y lo noté extraño como un poco oído con temblores que la gente que estaba sentada a su alrededor no había notado también como que estaba como cuando ves a una persona y la miras completamente vacía bueno así este y antes de irme en un momento cuando lo voy a saludar lo primero que le planteo es si te sentís mal llama al médico llámame a mí llama a Tasha y me dijo me dijo que él estaba bien que yo no me tenía que preocupar y que me fuera tranquila bueno me fui esa misma noche mientras yo estaba durmiendo esto pasó a las 5 de la mañana yo dormida sentí que algo venía corriendo de golpe hacia la puerta de mi habitación y se estampaba este en ese momento yo me despierto super acelerada miro para ese lado y me despierto con una pesadez como que me obliga a volverme a dormir entonces me vuelvo a dormir y en la mañana yo tenía que ir al colegio me despierto y me despierto con la noticia de que bueno mi abuelo había fallecido y había fallecido a las 5 de la mañana justo tengo la casa al lado así que este y nada y nada eso Dios o sea vos tuviste la certeza es muy interesante como lo describiste Giselle que vos lo viste a él cuando estaba vivo y notaste que ya no estaba y era como si hubiera sido un cuerpo vacío del alma exactamente fue super extraño pero me ha pasado con un montón de gente igual y un par de días después justo antes del día del velorio yo estaba sentada escuchando música en mi cama y no sé por qué se me ocurrió mirar para el lado de la puerta y yo la tenía cerrada cuando miro digo ay qué es eso que está ahí y como que no lo distinguía entonces saco la cámara del teléfono y le saco una foto cuando le saco una foto sale mi abuelo plasmado en la puerta como gritando como si quisiera pasar exactamente así así que bueno actualmente no tengo la foto para enviárselas por el tema de que cambié de teléfono pero si no se las enviaría también gracias por compartir tus relatos Giselle gracias por estar con nosotros no muchas gracias a ustedes estamos a la radio un beso gracias un beso grande estamos en vivo numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal querés contarme tu historia en vivo así como Giselle envía la palabra vivo al 11 27 84 107 3 la palabra vivo al 11 27 84 107 3 escribí la palabra vivo al 11 27 84 107 3 desde donde nos estás escuchando si querés relatar tu historia al aire vivo al 11 27 84 107 3 hola grabás en un audio por whatsapp al mismo número 11 27 84 107 3 estamos en vivo hasta la medianoche historias reales mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok en vivo por el teléfono alguien nos quiere contar un fenómeno que vivió con su hija hola como te va como andas Héctor Emilio hola Emilio bienvenido gracias por estar ahí y te escuchamos escuchamos tu historia bueno te cuento esto pasó hace 6 7 años antes de yo separarme de la mamá una noche estábamos tomando mate y yo le digo a mi hija que se fuera tenía 4 años que se fuera a la pieza le digo andá a la pieza acostarte y mirá la tele no 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 le digo pero por qué no dice porque tengo miedo le digo pero por qué tenés miedo me dice porque hay un hombre negro que me asusta quedó pasó yo un día sentado en un escalón la nena viene corriendo de atrás llega al borde del escalón y se para le digo vení dale me dice no ahí abajo está el nene escondido no le prestamos atención bueno yo el otro día te conté mandé un par de mensajes que yo cultivo la religión yo soy del tata caveira me hablaste exactamente voy a ver a un paio amigo con la nena estábamos sentados en una plaza hablando la nena viene corriendo y me dice le contaste a tu amigo papá que las paredes de casa están todas manchadas con sangre entonces el pai me dijo mira algo hay que hacer algo pasó ahí adentro dice la nena está viendo a un chico y a un grande dice el chico no es tan peligroso porque es un alma que quedó en la casa y está buscando una criatura para jugar dice de grande sí un día yo haciéndome el padre protector yo ya cultuando la religión le digo a la nena decile cuando venga el hombre ese hombre negro decime que se vaya porque si no no voy a sacar yo un día yo estaba cocinando me había quedado en la casa de la mamá yo ya estaba separado viene la nena corriendo y me dice papá está el hombre negro le dijiste lo que te dije yo y la nena me mira y me dice cuatro años me mira y me dice sí y me dijo que no se va a ir porque me vino a buscar esto que quiere que me vaya con él entonces le digo a la hermana más grande quédate con tu hermana yo paso la puerta cierro y de lo que escuchen ustedes no abran me metí a la pieza obviamente en la pieza no se veía nada y entre el ego bueno si te manifestás adelante la nena manifestate adelante mío mostrate adelante mío la nena no te la vas a llevar Héctor se prendían las luces se apagaban volaban las cortinas se golpeaban la puerta le dije no te la vas a llevar llévame a mí acá estoy yo hacerme frente a mí peleate conmigo digo y si no date vuelta y andate quedó la luz prendida la cortina se quedó quieta salí y la nena un día estaba la madre y la madre dice y la madre dice ¿qué te reís de mí? dice no mamá dice el nene está atrás tuyo así no te burla y la madre miró y no había nada y el otro día un docente comentó no sé si fue anoche un día la madre estaba mirando fotos en la computadora y la nena dice uy el tío Coqui entonces la madre me mira y me dice ¿cómo sabe que es el tío si la nena tiene 4 años y mi hermano murió hace 7? entonces le preguntamos ¿pero cómo lo conoces? al tío Coqui dice si el tío Coqui viene todos los días a jugar conmigo Dios claro el tío se sentaba en la cama ella decía que el tío se sentaba en la cama a jugar con ella todos los días y yo hablándolo en el templo me dijeron puede ser que el alma del tío esté en la casa protegiéndola porque sabe que adentro de la casa hay algo después averiguando en el barrio yo ya estaba separado me entero que en la casa donde estaban viviendo que la nena veía las paredes manchadas de sangre y demás años antes cultuaban la magia negra todo conectado y me quedo con esta conclusión con las entidades oscuras pero también con el familiar en este caso el tío que estaba protegiendo a la nena sí tal cual tal cual después bueno se hizo mediante la religión se hizo una limpieza de la casa igualmente con los chicos en la religión no los chicos no se tocan nunca va a haber un daño sobre una criatura porque las criaturas son intocables y lo que hablaba el otro día un oyente de las energías negativas nosotros eso para nosotros tiene un nombre nosotros llamamos egunes son almas en pena almas errantes que andan por el mundo no saben no se reconocen como muertas y llega un momento que empiezan a hacer daño claro llega un momento que empiezan a molestar se empiezan a manifestar y ya cuando un alma se manifiesta limpia la casa y sacala porque puede llegar a pasar cualquier cosa che gracias por contarme los chicos lo ven claro los chicos lo perciben y no saben que hacer porque lo naturalizan gracias por contarme la historia de nada gracias a vos un abrazo abrazo chau chau estamos en vivo se quedan que nochecita mamita querida noche de martes llueve en algunos lugares de la argentina frio en vivo por radio concepto 95.5 en tu dial en vivo por www.bevanaradio.com nuestra propia radio nativa digital descargate gratis la app de Bevanaradio para escucharla trasnoche buscanos en google play Bevanaradio con B larga las dos veces la radio del gatito buscanos en app store Bevanaradio y suscribite para ayudarme a seguir al aire 100 pesos argentinos por mes volvió la trasnoche paranormal original volvé a suscribirte ¿cómo haces para suscribirte? www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir quédense quédense con nosotros la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches híctor rossi está en concepto 95.5 la noche paranormal la noche paranormal en concepto 95.5 va a mandar su video la historia es real por pevanaradio llego el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral trasnoche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral trasnoche paranormal querés anotarte en el nuevo curso de locución online desde cualquier lugar de la Argentina cursas por la compu o el teléfono mandame un whatsapp Héctor quiero anotarme 11 27 84 107 3 profe Fede Villar Bruno el conductor de las imágenes más espectaculares y yo mandame un whatsapp 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de cabezas en frascos contada en primera persona hace algunos años producto de un intercambio cultural me tocó viajar a China durante unos meses al principio la experiencia fue difícil porque si bien estaba estudiando chino se me dificultaba bastante entender cuando me hablaban rápido podía leer y escribir a mi ritmo pero ciertamente me era muy difícil comprender así y todo tomé la decisión de encarar ese desafío y durante todo 1986 estuve viviendo en China con mis 22 años recién cumplidos venía de una familia disfuncional no conocía mis padres biológicos soy adoptado y mi padre de crianza había muerto a mis 10 por lo que pasé mi adolescencia con mi madre adoptiva que hizo lo que pudo porque yo era bastante rebelde me adoptaron cuando tenía 5 y aunque no recordaba nada de mi pasado arrastraba varias cicatrices algunas en el cuerpo y otras psicológicas era muy rebelde una de esas locuras fue estudiar chino y de alguna manera escapar de mi vida en Argentina tenía un dinero ahorrado pero lo primero que tuve que hacer para sobrevivir allí fue encontrar un trabajo y les aseguro que me fue mucho más fácil de lo que imaginaba a las dos semanas de caminar las calles de Pekín conseguí un puesto laboral tan extraño como cautivante guardia de seguridad en un museo era el museo de historia de China y buscaban a alguien que entendiera chino escrito y que se bancara la madrugada en ese enorme claustro de paredes y pasillos enormes y llenos de eco yo era el indicado además no tenía que relacionarme con nadie puesto que era el único guardia nocturno a las 48 horas ya estaba adentro el lugar era y sigue siendo inmenso mi trabajo era recorrerlo tres veces por noche para evitar que intentaran ingresar intrusos era muy común que niños indigentes entraran en invierno para buscar un lugar bajo techo para dormir y robaran piezas de bronce o cobre para vender yo no tenía arma y mis únicas herramientas de trabajo eran una linterna y un handy con el cual podía avisarle a la policía que montaba guardia justo frente al museo para que actuara pidiendo refuerzos ante un eventual robo había salones con dinosaurios obras de arte piezas arquitectónicas herramientas algunos animales embalsamados y restos óseos de distintas especies el museo era una mezcla de historia y ciencias naturales pero también había una extraña sala al final que conservaba restos humanos en formol una especie de laboratorio del doctor Frankenstein nunca había llegado a entrar pero me habían avisado que si era impresionable no lo hiciera y de hecho las primeras semanas no lo hice pero una madrugada sentí la imperiosa necesidad de entrar a esa sala macabra después de recorrer el eterno corredor de pisos de mármol que llegaban hasta la última sala el ambiente se empezaba a tornar irrespirable el circuito eléctrico del lugar venía teniendo fallas intermitentes y esa noche estuvimos varias horas con una sola fase eléctrica hasta que finalmente alrededor de las 3 de la madrugada la electricidad se interrumpió por completo fue en ese instante cuando escuché la risa y corrida de dos niños que salieron de atrás de una vitrina y corrieron hacia la última sala alto ahí les dije en chino pero no contestaron vi que eran niños por su altura y sobre todo por las risas decidí entonces seguir con el recorrido todo tranquilo si señor todo en orden hay al menos dos niños que están escondiéndose pero no hace falta ingresar a la fuerza ahora los expulso yo el diálogo fue en chino abrí las gigantescas puertas de madera de la sala de cuerpos mientras me preguntaba con qué fuerza los niños la pudieron abrir tan rápido entré la atmósfera era horrenda olor a alcohol formol y a pudredumbre todo junto con la luz de mi linterna fui descubriendo el escenario del horror lo primero que vi fue un frasco que tenía la cabeza de un niño a la que le faltaba la mandíbula y las encías dejando al descubierto sus huesos y dientes no pude dejar de mirar la expresión de horror en su rostro se me revolvió el estómago cuando unos metros más adelante otra cabeza de niño pero esta vez con sus ojos cerrados y la boca cocida flotaba en un gran frasco de formol cuando lumbré más arriba noté que tenía medio cráneo rebanado y sobresalía parte de su cerebro fue entonces cuando empecé a verme rodeado de cuerpos de niños deformes que tenían cabezas de tamaños desproporcionadas en frascos que además guardaban partes de cuerpos como brazos o piernas mi corazón latía a mil por hora se me salía el pecho estaba completamente sudado y creí que estaba por infartarme cuando de pronto escuché la voz de los niños que se habían escondido ahí los alumbré y eran dos hermanitos vestidos de forma harapienta estaban tomados de la mano y me dijeron no te escapes aprende a mirar tus cicatrices ahí también estás vos y tus hermanos y al momento de decir esa frase el niño se metió la mano en la boca tirando con fuerza para abajo hasta desencajar su mandíbula y arrancársela por completo mientras su hermanito hundía sus dedos en su cabeza y escarbaba desmembrando un pedazo de su cráneo grité grité con fuerza porque supe que lo que estaba viendo no era real y porque me di cuenta al volver a alumbrar que los niños no estaban que los niños no estaban vivos que los niños eran las almas de aquellos que estaban en los frascos volví a alumbrar y los reconocí eran ellos sus restos en los frascos salí corriendo por los pasillos del museo y esa misma mañana me volví a la Argentina en el vuelo de regreso retumbaba en mi cabeza la frase no te escapes aprende a mirar tus cicatrices ahí también estás vos y tus hermanos fue entonces cuando tocando la cicatriz que tenía desde mi axila derecha hasta la cadera comprendí lo que me querían decir yo era rebelde y quería escaparme porque no quería ver mi cicatriz la que me recordaba que no había venido solo a este mundo la cicatriz que me recordaba que había tenido un hermano siamés que había muerto en la operación después de nuestro nacimiento lo terminé de confirmar al llegar a mi casa e increpar a mi madre adoptiva que incluso me reveló que era un ser independiente pero que uno de los dos tenía que morir porque con mi hermano compartíamos el corazón y los pulmones desde ese día supe que las cicatrices tienen nuestra historia historia que conocemos y la que no querríamos conocer jamás de todos modos no te vas a poder escapar de eso no te vas a poder escapar de tus cicatrices no te vas a poder escapar de tus cicatrices nunca bebana 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 radio punto com bebana radio punto com porque ahora tu celu es la radio llegamos al final gracias por estar ahí gracias por acompañarnos para ir a dormir los que se vayan a dormir los que no se quedan con el bonus ya empieza el bonus acá en concepto hasta las 2 de la mañana ya empieza el bonus en bebana pueden acompañarme en canal 26 también con la trasnoche 26 yo soy el arquitecto de mi destino puedo lograr lo que sueño no le tengo miedo al fracaso aprendo de mis errores y convierto los fracasos en resultados favorables yo soy capaz de atraer abundancia estoy agradecido estoy agradecida de tener abundancia ilimitada en mi vida soy un imán para el dinero tengo derecho a la libertad yo celebro estoy decidido a ser feliz para siempre estoy contento conmigo estoy contenta conmigo y no necesito demostrarlo tengo la suerte de ser feliz yo confío en mis habilidades yo soy único y brillante yo soy única y brillante estoy feliz y satisfecho con mi presente soy mucho más fuerte de lo que parezco yo sé que puedo hacer maravillas yo soy la mejor versión de mí mismo mis acciones me acercan a mi mayor propósito yo soy persistente en perseguir mis sueños estoy trabajando en la dirección correcta yo soy todo oídos para mis ángeles guardianes para guiarme hacia mi propósito creo en mis ideas soy un cazador de sueños cuido mi cuerpo Dios existe estoy obteniendo todo lo que quise tener estoy en el camino correcto me estoy moviendo en la dirección correcta estoy aprendiendo a respetar el proceso aún cuando no lo entiendo yo soy amor incondicional ¿les gustó? me escriben numeral trasnoche paranormal ¿qué les pareció? buena noche para todos nos escuchamos mañana a las 10 en vivo chau trasnoche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche la noche paranormal marcos de posadas misiones hola Héctor desde San Ramón de la Nueva Orán la noche paranormal sangra de la noche Hole Gracias.